meditaciones escrito por marco aurelio publicado originalmente en el año 170 narrado por santiago dora esta grabación es una producción de audiolibros para el alma introducción marco aurelio nació en roma el 26 de abril del año 121 murió en bindobona viena el 17 de marzo del 180 entre esas dos fechas interdistantes casi 60 años y esos dos escenarios geográficos una acomodada mansión patricia en la metrópolis imperial y al otro lado un campamento militar en la turbulenta frontera danubiana están marcada la vida de este extraño personaje filósofo y emperador estuvo al frente del imperio romano 20 años y fue un gran gobernante el último emperador de lo que historiadores próximos consideraron como la edad de oro del imperio sus apuntes personales las meditaciones están escritos a lo largo de sus últimos años de vida estas notas filosóficas adquieren su dimensión dramática definitiva referidas a su trasfondo biográfico la coherencia entre su conducta y sus reflexiones confirma la magnanimidad personal de marco aurelio que fue según herodiano el único de los emperadores que dio fe de su filosofía no con palabras ni con afirmaciones teóricas de sus creencias sino con su carácter digno y su virtuosa conducta el papel histórico del rey filósofo o más sencillamente del filósofo con actuación política es arriesgado por la tensión perenne entre las urgencias de la praxis concreta y la abstracta ética filosófica en el mundo romano podemos encontrar dos figuras políticas interesantes desde esta perspectiva la del estoico séneca ambiguo y retórico y la de este estoico emperador cuyo rasgo distintivo es como pues afirmaba la sinceridad todo eso justifica que según el uso tradicional anotemos los datos más notables de su biografía precediendo al estudio de sus escritos las meditaciones comienzan con una evocación escueta de cuatro figuras familiares la de su abuelo paterno su padre su madre y su bisabuelo materno son las personas que influyeron en la niñez y adolescencia del futuro emperador y las primeras con quien él quiere cumplir una deuda de gratitud al recordarlas la más lejana de ellas es la de su padre que murió cuando él tenía unos 10 años de edad por eso alude a la fama y la memoria dejadas por mi progenitor y menciona de él el sentido de la discreción y la umbría su abuelo anio vero que seguramente trató de suplir con sus atenciones tal ausencia era un personaje importante en la política de la época fue prefecto de roma del 121 al 126 y cónsul en tres ocasiones de él destaca marco aurelio el buen carácter y la serenidad rasgos amables en un político y en un abuelo marco aurelio traza un emotivo recuerdo de su madre piadosa generosa y sencilla en sus hábitos cotidianos una gran señora romana dedicada en su viudedad a la educación de sus hijos aunque nos dice de ella que murió joven domicia lucila debía de tener unos 50 años cuando murió entre los años 151 y 161 en la correspondencia de frontón este alude varias veces a la madre de marco aurelio como dama de gran cultura en su casa palaciega en el monte celio allí recibió como huésped al famoso orador y benefactor de atenas héroes ático en una de sus visitas a roma en el 143 su bisabuelo materno el catilio severo ocupó también altos puestos en la administración gobernador de siria procónsul de asia dos veces cónsul y luego prefecto de roma cargo del que le depuso adriano en el 138 tal vez para que no hiciera sombra antonino designado como próximo emperador catilio severo era un hombre de gran cultura relacionado con el círculo de plinio quien lo menciona elogiosamente en varias de sus cartas a él le agradece marco aurelio el no haber frecuentado las escuelas públicas y haber gozado de los mejores maestros en su propio domicilio sin reparar en gastos para la educación en su formación marco aurelio podía distinguir tres influencias graduales la amable atención de su abuelo vero en su niñez la constante preocupación de su madre y tras ella de su abuelo catilio severo por su educación intelectual y luego la de la presencia ejemplar de su padre adoptivo aurelio antonino marco aurelio expresa su admiración sin reservas por su antecesor en el trono antonino pío al dedicarle el capítulo más largo y detallado de sus recuerdos antonino casado con ania faustina hermana única del padre de marco aurelio fue por tanto tío político padre adoptivo desde el 138 y suegro desde el 145 de su sucesor y antes colaborador asiduo en el trono imperial más tarde volveremos a tratar de él si nos demoramos un momento en el ambiente familiar de marco aurelio en el que transcurrió su niñez y juventud podemos destacar el aire señorial con el mejor tono patricio del que se vio rodeado la familia de los veros de origen hispánico su bisabuelo anio vero había venido a roma como pretor desde la bética en tiempos de vespasiano se había ennoblecido pronto y firmemente establecido en altos cargos de la administración el emperador adriano honraba a este abuelo vero con una amistosa confianza y a través de esa amistad llegó a apreciar a su nieto al que designó como su inmediato sucesor en la adolescencia de marco la madre culta y piadosa era una gran dama heredera de una notable fortuna que marco aurelio cederá como dote a su hermana ania cornificia con total desprendimiento con una hermosa villa en el monte celio donde transcurren los años primeros de ese muchacho meditativo y ascético que a los 17 años es designado futuro emperador su biógrafo capitolino nos cuenta que al tener que trasladarse por tal motivo al palacio de tiberio en el palatino adoptado por la familia de aurelio antonino dejará esos jardines con gran pesar la anécdota es de dudosa autenticidad pero significativa y es curioso que en su libro de recuerdos agradecidos marco aurelio no aluda siquiera de paso al emperador adriano que en gesto de simpatía le legó la corona imperial en latente contraste cuando ensalza la sencillez de antonino pueden leerse entre líneas censuras a la conducta de adriano la muerte temprana de su padre es probable que impresionara este muchacho sensible y reflexivo es la primera en las numerosas series de muertes familiares que marco aurelio ha de vivir en el sentido de que sólo se viven las muertes de los demás será una experiencia muy repetida luego su padre su abuelo adriano antonino su madre su hermano adoptivo vero su esposa más de la mitad de sus hijos irán muriéndose cerca de él a lo largo de los años esta evidencia de las muertes familiares más que las muertes broncas y amontonadas de las guerras y la peste puede haber influido en el sentir de marco aurelio hondamente en las meditaciones la idea de la muerte reaparece constantemente y el emperador que parece sentir la suya acercarse está siempre en guardia contra su asalto sorprendente e inevitable con cierto tono melancólico marco aurelio menciona asociada a ella no la gloria ni la inmortalidad sino el olvido la educación juvenil de marco aurelio fue muy esmerada con los mejores maestros particulares sus nombres y sus mejores cualidades están rememorados a continuación de los de sus familiares y antes de la evocación de antonino su preceptor diogneto rústico apolonio sexto alejandro el gramático frontón alejandro el platónico catulo severo máximo desfilan por los apuntes del antiguo discípulo agradecido junto a las lecciones de gramática retórica y filosofía aparecían ellos otras más duraderas de carácter o de moral y sus trazos rápidos recuerdan sobre todo esas enseñanzas de bondad o de firmeza ética entre estos profesores hay que destacar la posición antitética de los que profesaban retórica o gramática y los que profesaban la filosofía platónica o estoica la disputa clásica entre los adeptos de una u otra disciplina como orientación vital la misma que había enfrentado a platón e isócrates en la atenas del siglo 4 antes de cristo revivía en el siglo 2 después de cristo frontón había querido hacer su discípulo un gran orador un retórico cuidadoso de las fórmulas verbales pero rústico lo atrajo decididamente a la filosofía junio rústico de quien marco aurelio recuerda que le prestó su ejemplar privado de los recuerdos de epicteto era más que un profesor de filosofía un noble romano estoico de corazón y de convicción marco aurelio le nombró cónsul por segunda vez en el 162 y prefecto de roma desde el 163 al 165 conviene notar marginalmente que la época de marco aurelio asiste a una brillante renovación de la cultura griega mediante el renacimiento intelectual que protagonizan las grandes figuras de la segunda sofística virtuosos de la retórica que con su oratoria de concierto logran atraer a vastos auditorios en sus espectaculares demostraciones la elección de marco aurelio al desdeñar la retórica pese a los consejos de su querido frontón con quien le unía un afecto sincero testimoniado por los fragmentos de su correspondencia que hemos conservado va un tanto a contrapelo de la moda intelectual sin duda a tal elección le predisponía su carácter austero y sencillo la bien conocida anécdota de que adriano jugando al cognomen familiar de verus le llamaba vericimos para acentuar la sinceridad característica del marco adolescente apunta a este mismo rasgo como ya dijimos ningún otro es evocado en las meditaciones con tanta extensión ni con un afecto tan entero como aurelio antonino tío político padre adoptivo suegro y compañero ejemplar en las tareas de gobierno durante muchos años pío y feliz antonino debió de ser un hombre admirable en muchos sentidos como administrador diligente del imperio durante 23 años en paz y como persona de carácter unitario y sencillo la fama de este emperador nos lo presenta en una imagen favorable ya en el 138 el senado que detestaba a adriano extravagante enigmático y atrabiliario en sus últimos años acogió con alivio la designación de este maduro y aplomado juricuncilto al que consideraba uno de sus miembros eminentes y que parecía personificar las virtudes domésticas de un romano de vieja cepa aunque como los veros los antoninos eran también una familia de origen provinciano de ascensión bastante reciente es un contraste curioso el suscitado por la contraposición de adriano y antonino un contraste que como ya advertimos las notas de marco aurelio sobre este último parecen evocar tal vez inconscientemente cuando leemos acerca del sencillo y práctico caballero campesino nos acordamos del hombre genial desazonado irritable a menudo infeliz y enfermo adriano pero el contraste entre uno y otro lo ofrecía la realidad misma de sus caracteres respectivos la inquietud de adriano parece humedecer con poética nostalgia su breve poemilla que comienza animula bagula blandula esos admirables versos en que el tono preciosista no borra la afectividad antonino antes de morir da la última consigna a la guardia una gentil sugerencia a su sucesor una amable alusión a la doctrina estoica esa ecuanimidad parece resumir lema final la ambición de este emperador pacífico que no era un intelectual ni un retórico y que tal vez no sentía una desasosegada curiosidad por el fondo metafísico de la existencia en 1661 a la muerte de antonino marco aurelio heredó el cargo de emperador así estaba previsto desde mucho tiempo atrás por obra y gracia de adriano ahora tomó el nombre de marcus aurelius antoninus definitivamente tenía 40 años había ocupado las más altas magistraturas aquel año desempeñaba su tercer consulado como su antecesor no había luchado por el poder pero había tenido tiempo para acostumbrarse a la vocación de emperador si no le ilusionaba al principio aquel año su esposa faustina dio a luz a una hermosa pareja de gemelos uno de los cuales moriría a los pocos años el otro el único varón superviviente de su descendencia sería el sucesor de marco aurelio cómodo una calamidad para el futuro del imperio el primer acto importante del emperador fue asociar como colega en el trono con sus mismos títulos a lucio aurelio vero este co emperador unos 10 años más joven que él era el hijo de ceionio cómodo el malogrado césar que adriano designara en el 138 como candidato al trono luego antonino había adoptado al joven lucio junto con marco aurelio con su generoso gesto marco aurelio antronizaba a su hermano adoptivo eliminando un posible pretendiente rival al trono los historiadores han discutido la oportunidad de ese nombramiento dictado por la política y tal vez por el afecto lucio vero no poseía ni dotes de mando ni inteligencia política y su conducta personal no se regía por el sentido del deber era un hombre frívolo amante de los placeres y los lujos un libertino un tanto irresponsable cuando fue delegado por su hermano contra los partos permitió que sus generales le obtuvieran las victorias mientras él gozaba de la refinada vida de antioquía junto a su bellísima amante pantea de esmirna elogiada por luciano marco aurelio le envió como esposa a su hija lucila de 15 años lucila no logró corregir al lucio vero antes fue ella la influenciada por el ambiente festivo y licencioso vero regresará con la victoria a roma en el 105 sus tropas traerán consigo además la peste más tarde marco aurelio lo llevará consigo a la guerra contra los marcomanos al regreso de la expedición vero muere de un ataque de aplopejía el emperador ordenó unos magníficos funerales en su honor como en otras ocasiones la calumnia sugirió que había sido envenenado por sus familiares y es probable que esta muerte también le afectará de verdad podemos imaginar a vero como dotado de una jovialidad y una alegría de vivir que contrastaban con la seriedad de marco aurelio este lo recuerda con palabras de sentido afecto estuvo lleno de tribulaciones desde sus comienzos primero fue la guerra en oriente los temibles partos invadieron armenia en respuesta hubo que organizar una campaña guerrera de largas y costosas operaciones dirigida nominalmente por vero y de hecho por sus generales y legados entre los que destacó a vidrio casio al fin en el 1666 quedó asegurada la victoria de roma pero las tropas que regresaron a italia trajeron consigo una devastadora epidemia de peste que diezmó la población de la península luego los bárbaros del imes danubiano inquietos ya desde años atrás invadieron la retia la nórica y la panonia y llegaron amenazadores a las puertas mismas de aquilea los dos emperadores llevan un ejército y parten hacia el norte la situación económica es crítica y marco aurelio se ve obligado a condonar impuestos y a vender todos los objetos de lujo de su propiedad los tesoros del palacio imperial en pública subasta para hacer frente a los gastos de la campaña de nuevo los bárbaros invaden las fronteras y marco aurelio deben prender una guerra a fondo contra esas tribus belicosas contra los marcomanos los cuados los sármatas y los yaciques combates interminables en dos largos períodos del 169 al 175 y del 177 al 180 ocupan a marco aurelio de natural sedentario y pacífico convertido por las urgencias del mando en un emperador viajero y militar como pensador marco aurelio no es un filósofo original ni complicado como otros estoicos de la época imperial es decir de la estoa nueva como séneca y epicteto su originalidad básica consiste en la reducción de la filosofía a la ética dejando de lado otros aspectos teóricos como la teoría física o la agnosiología de la escuela tampoco pretende ser un maestro de virtud se propone si un cierto ideal estoico del sabio como modelo aunque es consciente demasiado tal vez de la distancia que le separa de este modelo lo más atractivo en él es la sinceridad con que intenta vivir según esas pausas éticas por eso su estoicismo tiene el atractivo de la doctrina vivida y no de la predicada esa sobrecarga de moralina que edulcora la abstracta predicación escolar queda anulada en sus apuntes por el latente dramatismo de su itinerario espiritual como escritor marco aurelio es más monótono y gris que el hábil séneca más dotado para el estilo elegante de confesor espiritual sagaz torero de la virtud y es menos ágil que epicteto y menos optimista también diríase que el antiguo esclavo estaba menos recargado de deberes y era más libre que el solitario emperador hay en marco aurelio una cierta tonalidad pascaliana en su intento cerebral y cordial por aferrarse a una explicación del mundo que le permita vivir con dignidad con razón frente al azar absurdo la ética estoica da sentido a su vida y su experiencia cotidiana es confrontada a la doctrina practica la filosofía como un fármaco personal al tiempo que cumple su deber marco aurelio no era un intelectual al frente del estado romano precisamente porque no lo era desconfiaba de las fórmulas abstractas y no tenía un programa de reformas ideales ni creía en las utopías en efecto tiende a simplificar la teoría reduciéndola a los dogmas fundamentales él mismo recomienda ese afán de simplificar para quedarse con lo esencial parte de unos principios de creencia que acepta como incuestionables así por ejemplo el de composición tripartita del hombre en cuerpo alma o principio vital e inteligencia de esas tres partes la última es la específicamente humana y se identifica con el elemento divino interior que habitan nosotros y el principio director o guía de nuestra vida la conducta recta irracional exige que el nose como guía divino no se deje perturbar por las otras dos partes del ser humano es el modo más sencillo de superar las pasiones el dolor y el placer otro segundo principio es el de saber qué cosas dependen de nosotros y qué cosas no y cifrar la felicidad en las primeras el papel mediador de la conciencia en cuanto único criterio de valor permite diferenciar entre bienes y males que son aquellos que afectan al yo interior y toda una larga serie de sucesos y cosas exteriores calificadas como indiferentes marco aurelio no llega a mantener el rigorismo originario sobre las cosas indiferentes pero reitera tales consejos escépticos muy bien explicitados por epicteto la racional providencia cósmica es uno de los dogmas básicos del estoicismo marco aurelio lo adopta con una sentida y profunda adhesión personal esta creencia en principio claramente optimista asume un valor ideológico transferida de su contexto físico al terreno más cercano de la praxis social en el marco del imperio romano la idea de la superioridad de los intereses del estado o de la colectividad sobre los del individuo es acentuada por marco aurelio la motivación ideológica de su actitud ha sido analizada penetrantemente por puente quien señala con claridad el conservadurismo social y el conformismo de esta ideología de resignación la ideología de resignación del estoicismo tardío responde a un sorprendente mecanismo psicológico en virtud del cual el civis romanus resuelve vivir de un doble mundo el sistema político imperial civitas humana jerarquizada y articulada en clases dominantes y clases explotadas y el orden cósmico racional civitas divina anclada en la actividad de la conciencia individual como locus privilegiado de la razón el hombre interior constituye la referencia permanente de ese doble mundo y es el artificio moderador de las encontradas lealtades que imponen de una parte los deberes de la convivencia social y política y de otra el albedrío de la conciencia moral se trataba así de una existencia en funambulesco equilibrio entre la esperanza y la desesperación entre la exultación moral y el pesimismo resignado entre el repliegue en sí mismo y la puntual entrega a las contingentes exigencias de la vida diaria esta solución paradójica funcionaría aún durante algunos siglos y llegaría a encarnarse en la persona de un emperador la figura de marco aurelio resulta en verdad un fenómeno fascinante para el estudioso de las ideologías pues su entraña psicológica radica en esa unitaria incorporación viviente de una ideología cuya operación práctica se apoyaba en la radical escisión de la conciencia la duplicidad de un hombre que como primer ciudadano servía fielmente a un orden de dominación que como sujeto moral había de eludir constantemente para alcanzar la beatitud ambos imperativos se le presentaban como igualmente derivados de cierta concepción del cosmos en cuanto proceso unitario y fatal del logos universal psicológicamente la personalidad de marco aurelio atrae nuestro interés por su asetismo y su descontento interior descontento de sí mismo y de los demás marco aurelio se reitera una y otra vez los mismos consejos y máximas como si no acabara de convencerse la insistencia en repetir el remedio sugiere que este no es del todo eficaz un cierto escepticismo latente en esta filosofía de consolación le da un tono dramático como si las heridas y los dolores acallados como si las quejas reprimidas y los impulsos detenidos necesitaran en su subconsciente rebelión de una nueva dosis de la farmacopea la resignación aristocrática el asético desprecio del mundo y la carne la sumisión al deber son muestras de una actitud que rehúye el patetismo pero que no puede alcanzar esa apatía inhumana del sabio estoico la coherencia entre su actuación histórica y su actitud filosófica dejando ahora a un lado todos los problemas de su teoría ha traído hacia la figura de marco aurelio la admiración de historiadores y pensadores diversos entre sus admiradores más ilustres hay que recordar a dos monarcas con inquietudes filosóficas y gran personalidad a juliano el apóstata y a federico segundo el grande de prusia marco aurelio resulta un tipo de héroe muy poco frecuente en la historia entre otras cosas porque carece de la alegría autoafirmativa y de la arrolladora ambición y del énfasis jovial de otras grandes figuras es un filósofo de reducida originalidad pero la conexión de su posición histórica su conducta personal y su actitud filosófica hacen de él una figura atractiva y un ejemplo apasionante de humanidad la historia de la tradición del texto de las meditaciones es bastante extraña en el siglo 3 parece que herodiano y dion casio conocían la obra a mediados del siglo 4 juliano el apóstata y el orador temistio recuerdan con elogio a marco aurelio en temistio en el año 364 se encuentra la primera referencia a su obra con un título expreso el de admoniciones de marco el biógrafo de avidio casio en la historia augusta alude a unas exhortaciones que marco aurelio habría declamado durante tres días antes de partir a la guerra contra los marcomanos después desde el siglo 4 al siglo 9 nadie va a acordarse de los escritos de marco aurelio así por ejemplo no hay ni una cita suya en la amplia selección de filósofos y poetas recopilada por esto veo a mediados del siglo 5 pero a comienzos del siglo 10 aretas un humanista y bibliófilo bizantino que luego fue arzobispo de cesárea en capadocia escribe a demetrio arzobispo de heraclea que le envía un volumen antiguo de las meditaciones un viejo libro muy deteriorado del que él ya se había sacado una copia esta copia se ha perdido pero es probable que esté en el origen de la tradición manuscrita de nuestras ediciones modernas hacia el 950 en su inestimable diccionario su ida se refiere a los escritos éticos de marco aurelio y dos siglos después setces cita algunos párrafos en sus chileades la primera edición impresa es la de zurich 1558 hecha por andreas gesner una traducción latina de xeilander de augsburgo el texto de esta editio princeps se basa en uno del manuscrito palatino de la biblioteca del príncipe palatino otto henrich que xeilander corrigió levemente en algunos pasajes la importancia del texto editado por gesner en 1558 aumenta por el hecho de que el manuscrito palatino se perdió luego de modo que las lecturas de esa impresión representan el testimonio más fidedigno de la traducción textual junto a esta fuente tenemos otros importantes manuscritos el códice vaticanus graecus en 1950 designado como a que contiene las meditaciones en una copia de finales del siglo 14 al 15 existen otros manuscritos que son posteriores evidentemente aquí no podemos entrar en pormenores de esa transmisión ni el de la confrontación de a con p ni exponer en detalle los nombres de los principales filólogos que se ocuparon de nuestro autor remitimos para ello a las introducciones de tranoi o de farcarhon en general puede advertirse en cualquier edición las numerosas conjeturas y variantes que sugiere el texto muy frecuentemente corrupto la primera traducción a un idioma moderno fue la de pardoux duprat al francés en 1570 casaubón realizó la primera traducción al inglés en 1634 añadió una excelente introducción y notas críticas en su segunda edición en 1635 y editó el texto griego en 1643 acompañado de una traducción latina la de xylander retocada entre los editores y comentaristas modernos ocupa un lugar destacado farcarson por su obra en dos volúmenes publicada póstumamente en 1944 dos años después de la muerte de quien le había dedicado muchos años de su vida con una auténtica vocación personal las meditaciones han sido traducidas a todos los idiomas conviene quizás añadir aquí como nota irónica o pintoresca el nombre de un escritor español que contribuyó más que ninguno en el siglo 16 a popularizar el nombre de marco aurelio no sólo en españa sino en toda europa me refiero a fray antonio de guevara cuyo libro aureo de marco aurelio apareció impreso por primera vez en sevilla en 1528 este texto recogido y ampliado en el relox de príncipes gozó de un sorprendente éxito de público tanto en españa como en europa donde se multiplicaron sus ediciones en latín en francés en italiano en inglés en alemán en danés y en holandés todavía se tradujo al armenio en el siglo 18 esta obra que según menéndez y pelayo fue tan leída como el amadís de gaúla y la celestina alcanzando un total de 58 ediciones en europa entre el siglo 16 y 17 en tan varias lenguas difundió una curiosa imagen del emperador filósofo desde 30 años antes de la aparición del edithio príncipes de marco aurelio esta extravagante novela surgió de la facundia y la imaginación de este falaz humanista hispánico a partir de unos mínimos textos antiguos con una fabulosa desfachatez así que cuando jacinto días de miranda en el prólogo a su traducción en 1785 criticaba que frente a las ediciones múltiples en otros países europeos españa es la única que ha escaseado a este emperador un obsequio tan corto y trivial libro 1 conviene sobreentender en cada apartado del libro 1 algo así como recuerdo o aprendí de a rememorar los rasgos más amables de aquellas personas que influyeron en la vida del autor sus familiares y sus educadores marco aurelio pone de manifiesto mediante estas precisas y rápidas evocaciones su afecto para con todos ellos pagando así una cordial deuda de gratitud como mish ha subrayado este libro está compuesto con una notable originalidad en cuanto a la reflexión autobiográfica y con cierto afán por precisar la nota característica de cada uno de los personajes evocado de mi abuelo vero el buen carácter y la serenidad de la reputación y memoria legadas por mi progenitor el carácter discreto y viril de mi madre el respeto a los dioses la generosidad y la abstención no sólo de obrar sino incluso de incurrir en semejante de pensamiento más todavía la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos de mi bisabuelo el no haber frecuentado las escuelas públicas y haberme servido de buenos maestros en casa y el haber comprendido que para tales fines es preciso gastar con largueza de mi preceptor el no haber sido de la facción de los verdes ni de los azules ni partidario de los parmularios ni de los escutarios el soportar las fatigas y tener pocas necesidades el trabajo con esfuerzo personal y la abstención de excesivas tareas y la desfavorable acogida a la calumnia de diogneto el evitar inútiles ocupaciones y la desconfianza en lo que cuentan los que hacen prodigios y hechiceros acerca de encantamientos y conjuración de espíritus y de otras prácticas semejantes de rústico el haber concebido la idea de la necesidad de enderezar y cuidar mi carácter el no haberme desviado a la emulación sofística ni escribir tratados teóricos ni recitar discursillos de extorsión ni hacerme pasar por persona ascética o filántropo con vistosos alardes y el haberme apartado de la retórica de la poética y del refinamiento cortesano y el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes también el escribir las cartas de modo sencillo como aquella que escribió él mismo desde sinuesa a mi madre de apolonio la libertad de criterio y la decisión firme sin vacilaciones ni recursos fortuitos no dirigir la mirada a ninguna otra cosa más que la razón ni siquiera por poco tiempo el ser siempre inalterable en los agudos dolores en la pérdida de un hijo en las enfermedades prolongadas el haber visto claramente en un modelo vivo que la misma persona puede ser muy rigurosa y al mismo tiempo desenfadada el no mostrar un carácter irascible en las explicaciones el haber visto a un hombre que claramente consideraba como la más ínfima de sus cualidades la experiencia y la diligencia en transmitir las explicaciones teóricas de sexto la benevolencia el ejemplo de una casa gobernada patriarcalmente el proyecto de vivir conforme a la naturaleza la dignidad sin afectación el atender a los amigos con solicitud la tolerancia con los ignorantes y con los que opinan sin reflexionar la armonía con todos de manera que su trato era más agradable que cualquier adulación el no haber dado nunca la impresión de cólera ni de ninguna otra pasión antes bien el ser el menos afectado por las pasiones y a la vez el que ama más extrañablemente a los hombres el elogio sin estridencias el saber polifacético sin alardes de alejandro el gramático la aversión a criticar el no reprender con injurias a los que han proferido un barabismo solecismo o sonido mal pronunciado sino proclamar con destreza el término preciso que debía ser pronunciado en forma de respuesta o de ratificación o de una consideración en común sobre el tema mismo no sobre la expresión gramatical o por medio de cualquier otra sugerencia ocasional y apropiada de frontón el haberme detenido a pensar cómo es la envidia la astucia y la hipocresía propia del tirano y que en general los que entre nosotros son llamados eupátridas son en cierto modo incapaces de afecto de alejandro el platónico el no decir a alguien muchas veces y sin necesidad o escribirle por carta estoy ocupado y no rechazar de este modo sistemáticamente las obligaciones que imponen las relaciones sociales pretextando excesivas ocupaciones de catulo el no dar poca importancia a la queja de un amigo aunque casualmente fuera infundada sino intentar consolidar la relación habitual de mi hermano severo el amor a la familia a la verdad y a la justicia el haber conocido gracias a él a traseas el vídeo catón dion bruto el haber concebido la idea de una constitución basada en la igualdad ante la ley regida por la equidad y la libertad de expresión igual para todos y de una realeza que honra y respeta por encima de todo la libertad de sus súbditos de él también la uniformidad y constante aplicación al servicio de la filosofía la beneficencia y generosidad constante el optimismo y la confianza en la amistad de los amigos ningún disimulo para con los que merecían su censura de máximo el dominio de sí mismo y no dejarse arrastrar por nada el buen ánimo en todas las circunstancias y especialmente en las enfermedades la moderación de carácter dulce y a la vez grave la ejecución sin refunfuñar de las tareas propuestas la confianza de todos en él porque sus palabras respondían a sus pensamientos y en sus actuaciones procedía sin mala fe la beneficencia el perdón y la sinceridad el dar la impresión de hombre recto e inflexible más bien que corregido que nadie se creyera menospreciado por él ni sospechar a que se consideraba superior a él de mi padre la mansedumbre y la firmeza serena en las decisiones profundamente examinadas el no van a gloriarse con los honores aparentes el amor al trabajo y la perseverancia el estar dispuesto a escuchar a los que podían hacer una contribución útil a la comunidad el distribuir sin vacilaciones a cada uno según su mérito la experiencia para distinguir cuando es necesario un esfuerzo sin desmayo y cuando hay que relajarse el saber poner fin a las relaciones amorosas con los adolescentes la sociabilidad y el consentir a los amigos que no asistieran siempre a sus comidas y que no la acompañaran necesariamente es un desplazamiento antes bien quienes le habían dejado momentáneamente por alguna necesidad le encontraban siempre igual el examen minucioso en las deliberaciones y la tenacidad sin eludir la indagación satisfecho con las primeras impresiones el celo por conservar los amigos sin mostrar nunca disgusto ni loco apasionamiento la autosuficiencia en todo y la serenidad la previsión desde lejos y la regulación previa de los detalles más insignificantes sin escenas trágicas la administración de los recursos públicos y la tolerancia ante la crítica en cualquiera de estas materias ningún temor supersticioso respecto a los dioses ni disposición para captar el favor de los hombres mediante agazajos o lisonjas al pueblo por el contrario sobriedad en todo y firmeza ausencia absoluta de gustos vulgares y de deseo innovador el uso de los bienes que contribuyen a una vida fácil sin orgullo y a la vez sin pretextos de manera que los acogía con naturalidad cuando los tenía pero no sentía necesidad de ellos cuando le faltaban el hecho de que nadie hubiese podido tacharle de sofista bufón o pedante por el contrario era tenido por hombre maduro completo inaccesible a la adulación capaz de estar al frente de los asuntos propios y ajenos además el aprecio por quienes filosofan de verdad sin ofender a los demás ni dejarse tampoco embaucar por ellos más todavía su trato afable y buen humor pero no en exceso el cuidado moderado del propio cuerpo no como quien ama la vida sino de manera que gracias a su cuidado personal en contadísimas ocasiones tuvo necesidad de asistencia médica de fármacos o emplastos y especialmente su complacencia exenta de envidia en los que poseían alguna facultad por ejemplo la facilidad de expresión el conocimiento de la historia de las leyes de las costumbres o de cualquier otra materia su ahínco en ayudarles para que cada uno consiguiera los honores acordes a su peculiar excelencia procediendo en todo según las tradiciones ancestrales pero procurando no hacer ostentación ni siquiera de esto de velar por dichas tradiciones el no tener muchos secretos sino muy pocos excepcionalmente y solo sobre asuntos de estado su sagacidad y mesura en la celebración de fiestas en la construcción de obras públicas en las asignaciones y en otras cosas semejantes es propia de una persona que mira exclusivamente lo que debe hacerse sin tener en cuenta la aprobación popular a las obras realizadas ni baños a destiempo ni amor a la construcción de casas ni preocupación por las comidas ni por las telas ni por el color de los vestidos ni por el buen aspecto de sus servidores el vestido que llevaba procedía de su casa de campo en lorio y la mayoría de sus censeres de la que tenía en la nubio cómo trató al recaudador de impuestos centúsculo que le hacía reclamaciones y todo su carácter era así no fue ni cruel ni hosco ni duro de manera que jamás se habría podido decir de él ya suda sino que todo lo había calculado con exactitud como si le sobrara tiempo sin turbación sin desorden con firmeza concertadamente y encajaría bien en él lo que se recuerda de sócrates que era capaz de abstenerse y disfrutar de aquellos bienes cuya privación debilita la mayor parte mientras que su disfrute les hace abandonarse a ellos su vigor físico y su resistencia y la sobriedad en ambos casos son propiedad de un hombre que tiene un alma equilibrada e invencible como mostró durante la enfermedad que le llevó a la muerte de los dioses el tener buenos abuelos buenos progenitores buena hermana buenos maestros buenos amigos íntimos parientes y amigos casi todos buenos el no haberme dejado llevar fácilmente nunca a ofender a ninguno de ellos a pesar de tener una disposición natural idónea para poder hacer algo semejante si se hubiese presentado la ocasión es un favor divino que no se presentara ninguna combinación de circunstancias que me pusiera a prueba el no haber sido educado largo tiempo junto a la concubina de mi abuelo el haber conservado la flor de mi juventud y el no haber demostrado antes de tiempo mi virilidad sino incluso haberlo demorado por algún tiempo el haber estado sometido a las órdenes de un gobernante mi padre que debía arrancar de mí todo orgullo y llevarme a comprender que es posible vivir en palacios sin tener necesidad de guardia personal de vestidos suntuosos de candelabros de estatuas y otras cosas semejantes y de un lujo parecido sino que es posible ceñirse a un régimen de vida muy próximo al de un simple particular y no por ello ser más desgraciado o más negligente en el cumplimiento de los deberes que soberanamente nos exige la comunidad el haberme tocado en suerte un hermano capaz por su carácter de incitarme al cuidado de mí mismo y que a la vez me alegraba por su respeto y afecto el no haber tenido hijos subnormales o deformes el no haber progresado demasiado en la retórica en la poética y en las demás disciplinas en las que tal vez me habría detenido si hubiese percibido que progresaban a buen ritmo el haberme representado claramente y en muchas ocasiones que es la vida acorde con la naturaleza de manera que en la medida que depende de los dioses de sus comunicaciones de sus socorros y de sus inspiraciones nada impedía ya que viviera de acuerdo con la naturaleza y si continúo todavía lejos de este ideal es culpa mía por no observar la sugerencia de los dioses y a duras penas sus enseñanzas la resistencia de mi cuerpo durante largo tiempo en una vida de estas características el no haber tocado ni a benedicta ni a teódoto e incluso más tarde víctima de pasiones amorosas haber curado el no haberme excedido nunca con rústico a pesar de las frecuentes disputas de lo que me habría arrepentido el hecho de que mi madre que debía morir joven viviera sin embargo conmigo sus últimos años el hecho de que cuantas veces quise socorrer a un pobre o necesitado de otra cosa jamás oí decir que no tenía dinero disponible el no haber caído yo mismo en una necesidad semejante como para reclamar ayuda ajena el tener una esposa de tales cualidades tan obediente tan cariñosa tan sencilla el haber conseguido fácilmente para mis hijos educadores adecuados el haber recibido a través de sueños remedios sobre todo para no escupir sangre y evitar los mareos y lo de gaeta a modo de oráculo el no haber caído cuando me aficioné a la filosofía en manos de un sofista ni haberme entretenido en el análisis de autores o de silogismo ni ocuparme a fondo de los fenómenos celestes todo esto requiere ayuda de los dioses y de la fortuna entre los cuadros a orillas del gran libro 2 al despuntar la aurora hazte estas consideraciones previas me encontré con un indiscreto un ingrato un insolente un mentiroso un envidioso un insociable todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males pero yo que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía porque participa no de la misma sangre o de la misma semilla sino de la inteligencia y de una porción de la divinidad no puedo recibir daño de ninguno de ellos pues ninguno me cubrirá de vergüenza ni puedo enfadarme con mi pariente ni odiarle pues hemos nacido para colaborar al igual que los pies las manos los párpados las hileras de dientes superiores e inferiores obrar pues como adversarios los unos de los otros es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario el hecho de manifestar indignación y repulsa esto es todo lo que soy un poco de carne un breve álito vital y el guía interior deja los libros no te dejes distraer más no te está permitido sino que en la idea de que eres ya un moribundo desprecia la carne sangre y polvo huesecillos fino tejido de nervios de diminutas venas y arterias mira también en qué consiste el hálito vital viento y no siempre el mismo pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona en tercer lugar pues te queda el guía interior reflexiona así eres viejo no consientas por más tiempo que éste sea esclavo ni que siga a un zarandeado como marioneta por instintos egoístas ni que se enoje todavía con el destino presente o resele del futuro las obras de los dioses están llenas de providencia las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia de allí fluye todo se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo para cualquier parte de naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla y conserva en el mundo tanto las transformaciones de los elementos simples como la de los compuestos sean suficientes para ti estas reflexiones si son principios básicos aparta tu sed de libros para no morir gruñendo sino verdaderamente resignado y agradecido de corazón a los dioses recuerda cuánto tiempo hace que difieres eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos preciso es que a partir de este momento te des cuenta de qué mundo eres parte y de qué gobernante del mundo procedes como emanación y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado caso de que no aproveches esta oportunidad para serenarte pasará y tú también pasarás y ya no habrá otra a todas horas preocúpate resueltamente como romano y varón de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad con amor libertad y justicia y procúrate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones y conseguirás tu propósito si ejecutas cada acción como si se tratara de la última de tu vida desprovista de toda irreflexión de toda versión apasionada que te alejara del dominio de la razón de toda hipocresía egoísmo y despecho en lo relacionado con el destino estás viendo como son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos te enfrentas te enfrentas alma mía y ya no tendrás ocasión de honrarte breve es la vida para cada uno tú prácticamente la has consumido sin respetar el alma que te pertenece y sin embargo haces depender tu buena fortuna del alma de otros no te arrastre en los accidentes exteriores procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo en adelante debes precaverte también de otra desviación porque deliran también en medio de tantas ocupaciones los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso y en suma su imaginación no es fácil ver un hombre desdichado por no haberse detenido a pensar qué ocurre en el alma de otro pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma fuerza es que sean desdichados es preciso tener siempre presente esto cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía y cómo se comporta esta respecto a aquella y qué parte de qué conjunto es tener presente también que nadie te impide obrar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza de la cual eres parte desde una perspectiva filosófica afirma teofrasto en su comparación de las faltas como podría compararlas un hombre según el sentido común que las faltas cometidas por concupiscencia son más graves que las cometidas por ira porque el hombre que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congoja interior mientras que la persona que hierra por concupiscencia derrotado por el placer se muestra más flojo y afeminado en sus faltas con razón pues y de manera digna de un filósofo dijo que el que peca con placer merece mayor reprobación que el que peca con dolor en suma el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y que se ha visto forzado a montar en cólera por dolor el segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo movido a actuar por concupiscencia en la convicción de que puede salir ya de la vida haz di y piensa todas y cada una de las cosas en consonancia con esta idea estimado oyente gracias por ser parte de nuestra familia si este audio te está brindando una experiencia agradable te invitamos a que te suscribas y compartas este canal con tus seres más queridos muchas gracias y continuamos con nuestro audio pues alejarse de los hombres si existen dioses en absoluto es temible porque estos no podrían sumirte en el mal más si en verdad no existen o no les importan los asuntos humanos a qué vivir en un mundo vacío de dioses o vacío de providencia pero si existen y les importan las cosas humanas y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba a los verdaderos males si algún mal quedara también esto lo habrían previsto a fin de que contar el hombre con todos los medios para evitar caer en él pero lo que no hace peor a un hombre como eso podría ser peor su vida ni por ignorancia ni conscientemente sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos la naturaleza del conjunto lo habría consentido y tampoco por incapacidad o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones como para que les tocaran a los buenos y a los malos indistintamente bienes y males a partes iguales sin embargo muerte y vida gloria e infamia dolor y placer riqueza y penuria todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo pues no es ni bello ni feo porque efectivamente no son bienes ni males nada más desventurado que el hombre que recorre en círculo todas las cosas y que indaga dice las profundidades de la tierra y que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino pero sin darse cuenta de que le basta estar junto a la única divinidad que reside en su interior y ser su sincero servidor y el culto que se le debe consiste en preservar la pura de pasión de reflexiones y de disgusto contra lo que procede de los dioses y de los hombres porque lo que procede de los dioses es respetable por su excelencia pero lo que procede de los hombres nos es querido por nuestros parentescos y a veces incluso en cierto modo inspira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males ceguera no menor que la que nos priva de discernir lo blanco de lo negro aunque debieras vivir tres mil años y otras tantas veces diez mil no obstante recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive ni vive otra que la que pierde en consecuencia lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto el presente en efecto es igual para todos lo que se pierde es también igual y lo que se separa es evidentemente un simple instante luego ni el pasado ni el futuro se podría perder porque lo que no se tiene como nos lo podría arrebatar alguien ten siempre presente por tanto esas dos cosas una que todo desde siempre se presenta de forma igual y describe los mismos círculos y nada importa que se contemple lo mismo durante 100 años 200 o un tiempo indefinido la otra que el que ha vivido más tiempo y el que morirá más prematuramente sufren idéntica pérdida porque sólo se nos puede privar del presente puesto que éste sólo posees y lo que uno no posee no lo puede perder que todo es mi opinión evidente es lo que se dice referido al cínico homónimo evidente también la utilidad de lo que se dice si se acepta lo sustancial del dicho en la medida en que es oportuno el alma del hombre se afrenta sobre todo cuando en lo que de ella depende se convierte en pústula y en algo parecido a una excrescencia del mundo porque enojarse con algún suceso de los que se presentan es una separación de la naturaleza en cuya parcela se albergan las naturalezas de cada uno de los restantes seres en segundo lugar se afrenta también cuando siente aversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla como es el caso de las naturalezas de los que montan en cólera en tercer lugar se afrenta cuando sucumbe al placer o al pesar en cuarto lugar cuando es hipócrita y hace algo o dice algo con ficción o contra la verdad en quinto lugar cuando se desentiende de una actividad o impulso que le es propio sin perseguir ningún objetivo sino que al azar e inconsecuentemente se aplica a cualquier tarea siendo así que incluso las más insignificantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin y el fin de los seres racionales es obedecer la razón y la ley de la ciudad y constitución más venerable el tiempo de la vida humana un punto su sustancia fluyente su sensación turbia la composición del conjunto del cuerpo fácilmente corruptible su alma una peonza su fortuna algo difícil de conjeturar su fama indescifrable en pocas palabras todo lo que pertenece al cuerpo un río sueño y vapor lo que es propio del alma la vida la guerra y la instancia en la tierra extraña la fama póstuma el olvido que pues puede darnos compañía única y exclusivamente la filosofía y esta consiste en preservar el guía interior exento de ultrajes y de daño dueño de placeres y penas sin hacer nada al azar sin valerse de la mentira ni de la hipocresía al margen de lo que otro haga o deje de hacer más aún aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar donde él mismo ha venido y sobre todo aguardando la muerte con pensamiento favorable en la convicción de que ésta no es otra cosa que la desilusión de los elementos del que está compuesto cada ser vivo y si para los mismos elementos nada temible hay en el techo de que cada uno se transforme y de continuo en otro porque recelar de la transformación y disolución de todas las cosas pues esto es conforme a la naturaleza y nada es malo si es conforme a la naturaleza encarnundo libro 3 no sólo esto debe tomarse en cuenta que día a día se va gastando la vida y nos queda una parte menor de ella sino que se debe reflexionar también que si una persona prolonga su existencia no está claro si su inteligencia será igualmente capaz en adelante para la comprensión de las cosas y de la teoría que tiende al conocimiento de las cosas divinas y humanas porque en el caso de que dicha persona empiece al desvariar la respiración la nutrición la imaginación los instintos y todas las demás funciones semejantes no le faltarán pero la facultad de disponer de sí mismo de calibrar con exactitud del número de los deberes de analizar las apariencias de detenerse a reflexionar sobre si ya ha llegado el momento de abandonar esta vida y cuántas necesidades de características semejantes precisan un ejercicio exhaustivo de la razón se extingue antes conviene pues apresurarse no sólo porque a cada instante estamos más cerca de la muerte sino también porque cesa con anterioridad la comprensión de las cosas y la capacidad de acomodarnos a ellas conviene también estar a la expectativa de hechos como estos que incluso las modificaciones accesorias de las cosas naturales tienen algún encanto y atractivo así por ejemplo un trozo de pan al cocerse se agrieta en ciertas partes esas grietas que así se forman y que en cierto modo son contrarias a la promesa del arte del panadero son en cierto modo adecuadas y excitan singularmente el apetito asimismo los higos cuando están muy maduros se entreabren y en las aceitunas que quedan maduras en los árboles su misma proximidad a la podredumbre añade al fruto una belleza singular igualmente las espigas que se inclinan hacia abajo la melena del león y la espuma que brota de la boca de los jabalíes y muchas otras cosas examinadas en particular están lejos de ser bellas y sin embargo al ser consecuencia de ciertos procesos naturales cobran un aspecto bello y son atractivas de manera que si una persona tiene sensibilidad e inteligencia suficiente profunda para captar lo que sucede en el conjunto casi nada le parecerá incluso entre las cosas que acontecen por efectos secundarios no comportar algún encanto singular y esa persona verá las fauces reales de las fieras con no menor agrado que todas sus reproducciones realizadas por pintores y escultores incluso podrá ver con sus sagaces ojos cierta plenitud y madurez en la anciana y el anciano también en los niños y en su amable encanto muchas cosas semejantes se encontrarán no al alcance de cualquiera sino exclusivamente para el que de verdad esté familiarizado con la naturaleza y sus obras hipócrates después de haber curado muchas enfermedades enfermó él también y murió los caldeos predijeron la muerte de muchos y también a ellos les alcanzó el destino alejandro pompeyo y cayo césar después de haber arrasado hasta los cimientos tantas veces ciudades enteras y destrozado en orden de combate numerosas tropas e infantes también ellos acabaron por perder la vida heráclito después de haber hecho tantas investigaciones sobre la conflagración del mundo aquejado de hidropecía y recubierto de estiércol murió a demócrito los gusanos gusanos también pero distintos acabaron con sócrates qué significa esto te embarcaste surcaste mares atracaste desembarca si es para entrar en otra vida tampoco allí está nada vacío de dioses pero si es para encontrarte en la insensibilidad cesarás de soportar fatigas y placeres y de estar al servicio de una envoltura tanto más ruin cuanto más superior es la parte subordinada esta es la inteligencia y la divinidad aquella tierra y sangre mezclada con polvo no consumas la parte de la vida que te resta en hacer conjeturas sobre otras personas de no ser que tu objetivo apunte a un bien común porque ciertamente te privas de otra tarea a saber al imaginar qué hace fulano y por qué y qué piensa y qué trama y tantas cosas semejantes que provocan tu aturdimiento te apartas de la observación de tu guía interior conviene por consiguiente que en el encadenamiento de tus ideas evites admitir lo que es fruto del azar y superfluo pero mucho más lo inútil y pernicioso debes también acostumbrarte a formarte únicamente aquellas ideas acerca de las cuales si se te preguntara de súbito en qué piensas ahora con franqueza pudieras contestar al instante en esto y en aquello de manera que al instante se pusiera de manifiesto que todo en ti es sencillo benévolo y propio de un ser sociable al que no importan placeres o en una palabra imágenes que procuran goces un ser exento de toda codicia envidia recelo o cualquier otra pasión de la que pudieras ruborizarte reconociendo que la posees en tu pensamiento porque el hombre de estas características que ya no demora al situarse como entre los mejores se convierte en sacerdote y servidor de los dioses puesto al servicio también de la divinidad que se asienta en su interior todo lo cual le inmuniza contra los placeres le hace invulnerable a todo dolor intocable respecto a todo exceso insensible a toda maldad atleta de la más excelsa lucha lucha que se entabla para no ser abatido por ninguna pasión impregnado a fondo de justicia apegado con toda su alma a los acontecimientos y a todo lo que se le ha asignado y raramente a no ser por una gran necesidad y en vista al bien común cabila lo que dice hace o proyecta otra persona pondrá únicamente en práctica aquellas cosas que le corresponden y piensa sin cesar en lo que le pertenece que ha sido hilado del conjunto y mientras en lo uno cumple con su deber en lo otro está convencido de que es bueno porque el destino asignado a cada uno está involucrado en el conjunto y al mismo tiempo lo involucra tiene también presente que todos los seres racionales están emparentados y que preocuparse de todos los hombres está de acuerdo con la naturaleza humana pero no debe tenerse en cuenta la opinión de todos sino sólo la de aquellos que viven conforme a la naturaleza y respecto a los que no viven así prosigue recordando hasta el fin cómo son en casa y fuera de ella por la noche y durante el día y qué clase de gente frecuentan en consecuencia no toma en consideración el elogio de tales hombres que ni consigo mismo están satisfechos ni actúes contra tu voluntad ni de manera insociable ni sin reflexión ni arrastrado en sentidos opuestos con la afectación del léxico no trates de decorar tu pensamiento ni seas extremadamente locuaz ni polifacético más aún si el dios que en ti reside protector y guía de un hombre venerable ciudadano romano y jefe que asimismo se ha asignado su puesto cuál sería un hombre que aguarda la llamada para dejar la vida bien desprovisto de ataduras sin tener necesidad de juramento ni tampoco de persona alguna en calidad de testigo habite en ti la serenidad la ausencia de necesidad de ayuda externa y de la tranquilidad que procuran otros conviene por consiguiente mantenerse recto no enderezado si en el transcurso de la vida humana encuentras un bien superior a la justicia a la verdad a la moderación a la valentía y en suma a tu inteligencia que se basta a sí misma en aquellas cosas en las que te facilita actuar de acuerdo con la recta razón y de acuerdo con el destino en las cosas repartidas sin elección previa si percibes digo un bien de más valía que ese vuélvete hacia él con toda el alma y disfruta del bien supremo que descubras pero si nada mejor aparece que la propia divinidad que en ti habita que ha sometido a su dominio los instintos particulares que vigila las ideas y que como decía sócrates se ha desprendido de las pasiones sensuales que se ha sometido a la autoridad de los dioses y que preferentemente se preocupa de los hombres si encuentras todo lo demás más pequeño y vil no cedas terreno a ninguna otra cosa porque una vez arrastrado e inclinado hacia ella ya no serás capaz de estimar preferentemente y de continuo aquel bien que te es propio y te pertenece porque no es lícito oponer al bien de la razón y de la convivencia otro bien de distinto género como por ejemplo el elogio de la muchedumbre cargos públicos riqueza o disfrute de placeres todas esas cosas aunque parezcan momentáneamente armonizar con nuestra naturaleza de pronto se imponen y nos desvían por tanto reitero elige sencilla y libremente lo mejor y persevera en ello pero lo mejor es lo conveniente si lo es para ti en tanto que ser racional obsérvalo pero si lo es para la parte animal manifiestalo y conserva tu juicio sin orgullo trata solo de hacer tu examen de un modo seguro nunca estimes como útil para ti lo que un día te forzará a transgredir el pacto a renunciar el pudor a odiar a alguien a mostrarte receloso a maldecir a fingir a desear algo que precisa paredes y cortinas porque la persona que prefiere ante todo su propia razón su divinidad y los ritos del culto debido a la excelencia de ésta no representa tragedias no gime no precisará soledad ni tampoco aglomeraciones de gente lo que es más importante vivirá sin perseguir ni huir tanto si es mayor el intervalo de tiempo que va a vivir el cuerpo con el alma unido como si es menor no le importa en absoluto porque aún en el caso de precisar desprenderse de él se irá tan resueltemente como si fuera a emprender cualquier otra de las tareas que pueden ejecutarse con discreción y decoro tratando de evitar en el curso de la vida entera solo eso que su pensamiento se comporte de manera impropia de un ser dotado de inteligencia y sociable venera la facultad intelectiva en ella radica todo para que no se halle jamás en tu guía interior una opinión inconsecuente con la naturaleza y con la disposición del ser racional esta en efecto garantiza la ausencia de precipitación la familiaridad con los hombres y la conformidad con los dioses desecha pues todo lo demás y conserva solo unos pocos preceptos y además recuerda que cada uno vive exclusivamente el presente el instante fugaz lo restante o se ha vivido o es incierto insignificante es por tanto la vida de cada uno e insignificante también el rinconcillo de la tierra donde vive pequeña es así mismo la fama póstuma incluso la más prolongada y ésta se da a través de una sucesión de hombrecillos que muy pronto morirán que ni siquiera se conocen a sí mismos ni tampoco al que murió tiempo atrás a los consejos mencionados añádese todavía uno delimitar o describir siempre la imagen que sobreviene de manera que se la pueda ver tal cual es en esencia desnuda totalmente entera a través de todos sus aspectos y pueda designarse con su nombre preciso y con los nombres de aquellos elementos que la constituyeron y en los que se desintegrará porque nada es tan capaz de engrandecer el ánimo como la posibilidad de comprobar con método y velocidad cada uno de los objetos que se presentan en la vida y verlo siempre de tal modo que pueda entonces comprenderse en qué orden encaja qué utilidad le proporciona a este objeto qué valor tiene con respecto a su conjunto y cuál en relación al ciudadano de la ciudad más excelsa de la que las demás ciudades son como casas qué es y de qué elementos está compuesto y cuánto tiempo es natural que perdure este objeto que provoca ahora en mí esta imagen y qué virtud preciso respecto a él por ejemplo mansedumbre coraje sinceridad fidelidad sencillez autosuficiencia etcétera por esta razón debe decirse respecto a cada una esto procede de dios aquello se da según el encadenamiento de los hechos según la trama compacta según el encuentro casual y por azar esto procede de un ser de mi raza de un pariente de un colega que no obstante ignora lo que es para él acorde con la naturaleza pero yo no lo ignoro por esta razón me relaciono con él de acuerdo con la ley natural propia de la comunidad con benevolencia y justicia con todo respecto a las cosas indiferentes me decido conjeturando su valor si ejecutas la tarea presente siguiendo la recta razón diligentemente con firmeza con benevolencia y sin ninguna preocupación accesoria antes bien velas por la pureza de tu dios como si fuera ya preciso restituirlo si agregas esta condición de no esperar ni tampoco evitar nada sino que te conformas con la actividad presente conforme a la naturaleza y con la verdad heroica en todo lo que digas y comentes vivirás feliz y nadie será capaz de impedirte lo del mismo modo que los médicos siempre tienen a mano los instrumentos de hierro para las curas de urgencia así también conserva tú a punto los principios fundamentales para conocer las cosas divinas y las humanas y así llevarlo a cabo todo incluso lo más insignificante recordando la trabazón íntima y mutua de unas cosas con otras pues no llevarás a feliz término ninguna cosa humana sin relacionarla al mismo tiempo con las divinas ni tampoco al revés no vagabunde es más porque ni vas a leer tus memorias ni tampoco las gestas de los romanos antiguos y griegos ni las elecciones descritos que reservabas para tu vejez apresúrate pues al fin y renuncia a las vanas esperanzas y acuda en tu propia ayuda si es que algo de ti mismo te importa mientras te queda esa posibilidad desconocen cuántas acepciones tienen los términos robar sembrar comprar vivir en paz ver lo que se debe hacer cosa que no se consigue con los ojos sino con una visión distinta cuerpo alma inteligencia propias del cuerpo las sensaciones del alma los instintos de la inteligencia los principios recibir impresiones por medio de la imagen es propio también de las bestias pero tener a la inteligencia como guía hacia los deberes aparentes pertenece también a los que no creen en los dioses a los que abandonan su patria y a los que obran a su placer una vez han cerrado las puertas por lo tanto si lo restante es común a los seres mencionados resta como peculiar del hombre excelente amar y abrazar lo que le sobreviene y se entrelaza con él y el no confundir ni perturbar jamás al dios que tiene la morada dentro de su pecho como una multitud de imágenes antes bien velar para conservarse propicio sumiso disciplinadamente al dios sin mencionar una palabra contraria a la verdad sin hacer nada contrario a la justicia y si todos los hombres desconfían de él de que vive con sencillez modestia y buen ánimo no por ello se molesta con ninguno ni se desvía del camino trazado que le lleva al fin de su vida objetivo hacia el cual deben caminarse puro tranquilo liberado sin violencias y en armonía con su propio destino libro 4 el dueño interior cuando está de acuerdo con la naturaleza adopta respecto a los acontecimientos una actitud tal que siempre y con facilidad puede adaptarse a las posibilidades que se le dan no tiene predilección por ninguna materia determinada sino que se lanza instintivamente ante lo que se le presenta con prevención y convierte en materia para sí incluso lo que le era obstáculo como el fuego cuando se apropia de los objetos que caen sobre él bajo los que una pequeña llama se habría apagado pero un fuego resplandeciente con gran rapidez se familiariza con lo que se le arroja encima y lo consume totalmente levantándose a mayor altura con estos nuevos escombros ninguna acción debe emprenderse al azar ni de modo divergente a la norma consagrada por el arte se buscan retiros en el campo en la costa y en el monte tú también sueles anhelar tales retiros pero todo eso es de lo más vulgar porque puedes en algún momento que te apetezca retirarte en ti mismo en ninguna parte un hombre se retira con mayor tranquilidad y más calma que en su propia alma sobre todo aquel que posee en su interior tales bienes que si se inclina hacia ellos de inmediato consigue una tranquilidad total y denomino tranquilidad única y exclusivamente al buen orden concédete pues sin pausa este retiro y recupérate sean breves y elementales los principios que tan pronto los hayas localizado te bastarán para recluirte en toda tu alma y para enviarte de nuevo sin enojo aquellas cosas de la vida ante las que te retiras porque contra quien te enojas contra la ruindad de los hombres reconsidera este juicio los seres racionales han nacido el uno para el otro la tolerancia es parte de la justicia sus errores son involuntarios reconsidera también cuántos declarados ya enemigos sospechosos sospechosos u odiosos atravesados por la lanza están tendidos reducidos a ceniza modérate de una vez pero estás molesto por el lote que se te asignó rememora la disyuntiva o una providencia o átomos y gracias a cuántas pruebas se ha demostrado que el mundo es como una ciudad pero te apresarán todavía las cosas corporales date cuenta de que el pensamiento no se mezcla con el hálito vital y que se mueve suave o violentamente una vez que se ha recuperado y ha comprendido su peculiar poder y finalmente ten presente cuánto has oído y aceptado respecto al pesar y al placer acaso te arrastrará la vanagloria dirige tu mirada la prontitud con que se olvida todo y al abismo del tiempo infinito por ambos lados o la vaciedad del eco a la versatilidad y reflexión de los que dan la impresión de el ojearte a la angostura del lugar en que se circunscribe la gloria porque la tierra entera es un punto y de ella cuánto ocupa el rinconcillo que habitamos y allí cuántos y qué clase de hombres te elogiarán te resta pues ten lo presente el refugio que se haya en este diminuto campo de ti misma y por encima de todo no te atormentes ni te esfuerces en demasía antes bien sé hombre libre y mira las cosas como varón como hombre como ciudadano como ser mortal y entre las máximas que tendrás a mano y hacia las que te inclinarás figuren estas dos una que las cosas no alcanzan el alma sino que se encuentran fuera desprovistas de temblor y las turbaciones surgen de la única opinión interior y la segunda que todas estas cosas que estás viendo pronto se transformarán y ya no existirán piensa también constantemente de cuántas transformaciones ha sido ya por casualidad testigo el mundo alteración la vida opinión la muerte como el nacimiento es un misterio de la naturaleza combinación de ciertos elementos y disolución en ellos mismos y en suma nada se da en ella por lo que uno podría sentir vergüenza pues no es la muerte contraria a la condición de un ser inteligente ni tampoco a la lógica de su constitución es natural que estas cosas se produzcan necesariamente así a partir de tales hombres y el que así no lo acepta pretende que la higuera no produzca su sumo en suma recuerda que dentro de brevísimo tiempo tú y ese habréis muerto y poco después ni siquiera vuestro nombre perdurará destruye la sospecha y queda destruido lo de se me ha dañado destruye la queja de se me ha dañado y destruido queda el daño lo que no deteriora al hombre tampoco deteriora su vida y no le daña ni externa ni internamente la naturaleza de lo útil está obligada a producir eso que todo lo que acontece justamente acontece lo constatarás si prestas la debida atención no digo sólo que acontece consecuentemente sino también según lo justo e incluso como si alguien asignara la parte correspondiente según el mérito sigue pues observando como al principio y lo que hagas hazlo con el deseo de ser un hombre cabal de acuerdo con el concepto estricto del hombre cabal conserva esta norma en toda actuación no consideres las cosas tal como las juzga el hombre insolente o como quiere que las juzgues antes bien examina las tal como son en realidad hay que tener siempre a punto estas dos disposiciones una la de ejecutar exclusivamente aquello que la razón de tu potestad real y legislativa te sugiera para favorecer a los hombres otra la de cambiar de actitud caso de que alguien se presente a corregirte y disuadirte de algunas de tus opiniones sin embargo preciso es que esta nueva orientación tenga siempre su origen en cierta convicción de justicia o de interés a la comunidad y los motivos inductores deben tener exclusivamente tales características no la que parezca agradable o popular muchos pequeños granos de incienso se encuentran sobre el mismo altar uno se consumió antes el otro más tarde y nada importa la diferencia dentro de 10 días les parecerás un dios a quienes das la impresión ahora de ser una bestia y un mono si vuelves de nuevo a los principios y a la veneración de la razón no actúes en la idea de que vas a vivir 10 mil años la necesidad ineludible pende sobre ti mientras vives mientras es posible sé virtuoso cuánto tiempo libre gana el que no mira que dijo hizo o pensó el vecino sino exclusivamente que hace él mismo a fin de que su acción sea justa santa o enteramente buena no dirijas la mirada a negros caracteres sino corre directo hacia la línea de meta sin desviarte el hombre que se desvive por la gloria póstuma no se imagina que cada uno de los que se han acordado de él morirá también muy pronto luego a su vez morirá al que le ha sucedido hasta extinguirse todo su recuerdo en un avance progresivo a través de objetos que se encienden y se apagan por lo demás todo lo que es bello en cierto modo bello es por sí mismo y termina en sí mismo sin considerar el elogio como parte de sí mismo en consecuencia ni se empeora ni se mejora el objeto que se alaba afirmo esto incluso tratándose de cosas que bastante comúnmente se denominan bellas como por ejemplo los objetos materiales y los objetos fabricados lo que en verdad es realmente bello de que tiene necesidad no más que la ley la verdad la benevolencia o el pudor cuál de estas cosas es bella por el hecho de ser alabada o se destruye por ser criticada se deteriora la esmeralda porque no se elogie y qué decir del oro del marfil de la púrpura de la lira del puñal de la florecilla del arbusto si las almas perduran como desde la eternidad consigue el aire darles cabida y como la tierra es capaz de contener los cuerpos de los que vienen enterrándose desde tantísimo tiempo pues al igual que aquí después de cierta permanencia la transformación y disolución de estos cuerpos cede al sitio a otros cadáveres así también las almas trasladadas a los aires después de un período de residencia allí se transforman se dispersan y se almas que viven en otro lugar esto podría responderse en la hipótesis de la supervivencia de las almas y conviene considerar no sólo la multitud de cuerpos que así se entierran sino también la de los animales que cotidianamente comemos e incluso el resto de seres vivos pues cuán gran número es consumido y en cierto modo es sepultado en los cuerpos de los que con ellos se alimentan y sin embargo tienen cabida porque se convierten en sangre se transforman en aire y fuego cómo investigar la verdad sobre este punto mediante la distinción entre la causa material y la formal no te dejes arandear por el contrario en todo impulso corresponde con lo justo y en toda fantasía conserva la facultad de comprender comprueba cómo te sienta la vida del hombre de bien que se contenta con la parte del conjunto que le ha sido asignada y que tiene suficiente con su propia actividad justa y con su benévola disposición hasta visto aquello ve también eso no te aturdas muéstrate sencillo hierra consigo mismo te ha acontecido algo está bien todo lo que te sucede estaba determinado por el conjunto desde el principio y estaba tramado en suma breve es la vida debemos aprovechar el presente con buen juicio y justicia sé sobrio en relajarte o un mundo ordenado o una mezcla confusa muy revuelta pero sin orden es posible que exista en ti cierto orden y en cambio en él todo desorden si extraño al mundo es quien no conoce lo que en él hay no menos extraño es también quien no conoce lo que en él acontece desterrado es el que huye de la razón social absceso del mundo el que renuncia y se aparta de la razón de la común naturaleza por el hecho de que está contrariado con lo que le acontece pues produce eso aquella naturaleza que también a ti te produjo piensa por ejemplo en los tiempos de vespasiano verás siempre las mismas cosas personas que se casan crían hijos enferman mueren hacen la guerra celebran fiestas comercian cultivan la tierra adulan son orgullosos recelan conspiran desean que algunos mueran murmuran contra la situación presente aman atesoran ambición a los consulados los poderes reales es necesario tener presente que la atención adecuada a cada acción tiene su propio valor y proporción pues así no te desanimarás a no ser que ocupes más tiempo del apropiado en tareas bastante nimias contempla de continuo que todo nace por transformación y habituate a pensar que nada ama tanto la naturaleza del conjunto como cambiar las cosas existentes y crear nuevos seres semejantes todo ser en cierto modo es semilla del que de él surgirá pero tú solo te imaginas las semillas que se echan en tierra o en una matriz y eso es ignorancia excesiva estarás muerto enseguida y aún no eres ni sencillo ni imperturbable ni andas sin recelo de que puedan dañarte desde el exterior ni tampoco eres benévolo para con todos ni cifras la sensatez en la práctica exclusiva de la justicia examina con atención sus guías interiores e indaga que evitan los sabios y que persiguen no consiste tu mal en un guía interior ajeno ni tampoco en una variación y alteración de lo que se te circunda en qué pues en aquello en ti que opina sobre los males por tanto que no opine esa parte y todo irá bien y aún en el caso de que su más cercano vecino el cuerpo sea cortado quemado alcanzado por el pulso podrido permanezca con todo tranquila la pequeña parte que sobre eso opina es decir no juzgue ni malo ni bueno lo que igualmente puede acontecer a un hombre malo y a uno bueno porque lo que acontece tanto al que vive conforme a la naturaleza como al que vive contra ella eso ni es conforme a la naturaleza ni contrario a ella ningún mal acontece a lo que está en curso de transformación como tampoco ningún bien a lo que nace a consecuencia de un cambio el tiempo es un río y una corriente impetuosa de acontecimientos apenas se deja ver cada cosa es arrastrada se presenta otra y ésta también será arrastrada todo lo que acontece es tan habitual y bien conocido como la rosa en primavera y los frutos en verano algo parecido ocurre con la enfermedad la muerte la difamación la conspiración y todo cuanto alegra o aflige a los necios tener siempre la máxima de heráclito la muerte de la tierra es convertirse en agua la muerte del agua es convertirse en aire la muerte del aire es convertirse en fuego e inversamente y así mismo que con aquello que más frecuente trato tienen a saber con la razón que gobierna el conjunto del universo con esto disputan y les parecen extrañas las cosas que a diario les suceden como si un dios te hubiese dicho mañana morirás o en todo caso pasado mañana no habrías puesto mayor empeño en morir pasado mañana que mañana a menos que fueras extremadamente vil de igual modo no consideres de gran importancia morir al cabo de muchos años en vez de mañana considera sin cesar cuántos médicos han muerto después de haber fruncido el ceño repetidas veces sobre sus enfermos cuántos astrólogos después de haber vaticinado como hecho importante la muerte de otros cuántos filósofos después de haber sostenido innumerables discusiones sobre la muerte o la inmortalidad cuántos jefes después de haber dado muerte a muchos cuántos tiranos tras haber abusado como si fueran inmortales con tremenda arrogancia de su poder sobre vidas ajenas y cuántas ciudades enteras por así decirlo han muerto ser igual que el promontorio contra el que sin interrupción se estrellan las olas este se mantiene firme y en torno a él se adormece la espuma del oleaje desdichado de mí porque me aconteció eso pero no al contrario soy afortunado porque a causa de lo que me ha ocurrido persisto hasta el fin sin aflicción ni abrumado por el presente ni asustado por el futuro porque algo semejante pudo acontecer a todo el mundo pero no todo el mundo hubiera podido seguir hasta el fin sin aflicción después de eso y por qué entonces va a ser eso un infortunio más que esto buena fortuna acaso denominas en suma desgracia de un hombre a lo que no es desgracia de la naturaleza del hombre y te parece aberración de la naturaleza humana lo que no va contra el designio de su propia naturaleza porque pues has aprendido tal designo te impide este suceso ser justo magnánimo sensato prudente reflexivo sincero discreto libre conjunto de virtudes con las cuales la naturaleza humana contiene lo que le es peculiar acuérdate a partir de ahora en todo suceso que te induzca a la aflicción de utilizar este principio no es es un infortunio sin una dicha soportarlo con dignidad remedio sencillo pero con todo eficaz para menospreciar la muerte es recordar a los que se han apegado con tenacidad a la vida que más tienen que los que han muerto prematuramente en cualquier caso yacen en alguna parte carisiano fabio juliano lépido y otros como ellos que a muchos llevaron a la tumba para ser también ellos llevados después en suma pequeño es el intervalo de tiempo y ese a través de cuántas fatigas en compañía de qué tipo de hombres y en qué cuerpo se agota luego no lo tengas por negocio mira detrás de ti el abismo de la eternidad y delante de ti otro infinito a la vista de eso en qué se diferencia en el niño que ha vivido tres días y el que ha vivido tres veces más que gereneo corre siempre por el camino más corto y el más corto es el que discurre de acuerdo con la naturaleza en consecuencia habla y obra en todo de la manera más sana pues tal propósito libera de las aflicciones de la disciplina militar de toda preocupación administrativa y afectación libro 5 al amanecer cuando de mala gana y perezosamente despiertes acuda puntualmente a ti este pensamiento despierto para cumplir una tarea propia de hombre voy pues a seguir disgustado si me encamino a hacer aquella tarea que justifica mi existencia o es que he sido formado para calentarme reclinado entre pequeños cobertores pero eso es más agradable has nacido pues para deleitarte y en suma has nacido para la pasividad o para la actividad no ves que los arbustos los pajarillos las hormigas las arañas las abejas cumplen su función propia contribuyendo por su cuenta al orden del mundo y tú entonces rehusas hacer lo que es propio del hombre no persigues con ahínco lo que está de acuerdo con tu naturaleza más es necesario también reposar lo es también yo lo mantengo pero también la naturaleza ha marcado límites al reposo como también ha fijado límites en la comida y en la bebida y a pesar de eso no superas la medida excediéndote más de lo que es suficiente y en tus acciones no sólo no cumples lo suficiente sino que te quedas por debajo de tus posibilidades por consiguiente no te amas a ti mismo porque ciertamente en aquel caso amarías tu naturaleza y su propósito otros que aman su profesión se consumen en el ejercicio del trabajo idóneo sin lavarse y sin comer pero tú estimas menos tu propia naturaleza que el cincelador su cincel que el danzarín su danza que el presuntuoso su vanagloria esto sin embargo cuando sienten pasión por algo ni comer ni dormir quieren antes de haber contribuido al progreso de aquellos objetivos a los que se entregan y a ti te parecen las actividades comunitarias desprovistas de valor y merecedoras de menor atención cuán fácil es rechazar y borrar toda imaginación molesta o impropia e inmediatamente encontrarse en una calma total existe cierto tipo de hombre que cuando ha hecho un favor a alguien está dispuesto también a cargarle en cuenta el favor mientras que otra persona no está dispuesta a proceder así pero con todo en su interior le considera como si fuera un deudor y es consciente de lo que ha hecho un tercero ni siquiera en cierto modo es consciente de lo que ha hecho sino que es semejante a una vid que ha producido racimos y nada más reclama después de haber producido el fruto que le es propio como el caballo que ha corrido el perro que ha seguido el rastro de la pieza o la abeja que ha producido miel así el hombre que hizo un favor no persigue un beneficio sino que lo cede a otro del mismo modo que la vid se aplica a producir nuevos racimos a su debido tiempo luego es preciso encontrarse entre los que proceden así en cierto modo inconscientemente sí pero hay que darse cuenta de esto mismo porque es propio del ser sociable manifiesta darse cuenta de que obra de acuerdo y conforme al bien común y por zeus lo es también querer que su asociado se dé cuenta cierto es lo que dices pero tergiversas lo que acabo de decir por ello tú serás uno de aquellos de los que anteriormente hice mención pues aquellos también se dejan extraviar por cierta verosimilitud lógica y si intentas comprender el sentido de mis palabras no temas por eso omitir cualquier acción útil a la sociedad súplica de los atenienses envíanos la lluvia envíanos la lluvia zeus amado sobre nuestros campos de cultivo y llanuras o no hay que rezar o hay que hacerlo así con sencillez y espontáneamente no te disgustes ni desfallezcas ni te impacientes si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo con rectos principios por el contrario cuando has sido rechazado reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas y ama aquello a lo que de nuevo encaminas tus pasos y no retornes a la filosofía como a un maestro de escuela sino como los que tienen una dolencia en los ojos se encaminan a la esponjita y al huevo como otro acude a la cataplasma como otro a la loción pues así no te pondrás en manifiesto tu sumisión a la razón sino que reposarás en ella recuerda también que la filosofía sólo quiere lo que la naturaleza quiere mientras que tú querías otra cosa no acorde con la naturaleza porque qué cosa es más agradable que esto no nos seduce el placer por su atractivo más examina si es más agradable la magnanimidad la libertad la sencillez la benevolencia la santidad existe algo más agradable que la propia sabiduría siempre que consideres que la estabilidad y el progreso proceden en todas las circunstancias de la facultad de la inteligencia y de la ciencia las cosas se hallan en cierto modo en una envoltura tal que no pocos filósofos y no unos cualquiera han creído que son absolutamente incomprensibles es más incluso los mismos estoicos las creen difíciles de comprender todo asentamiento nuestro está expuesto a cambiar pues dónde está el hombre que no cambia pues bien encamina tus pasos a los objetos sometidos a la experiencia cuán efímeros son sin valor y capaces de estar en posesión de un libertino de una prostituta o de un pirata a continuación pasa a indagar el carácter de los que contigo viven a duras penas se puede soportar al más agradable de estos por no decir que incluso a sí mismo se soporta uno con dificultad así pues en medio de tal oscuridad y suciedad y de tan gran flujo de la sustancia y del tiempo del movimiento y de los objetos movidos no concibo qué cosa puede ser especialmente estimada o en suma objeto de nuestros afanes por el contrario es preciso exhortarse a sí mismo y esperar la desintegración natural y no inquietarse por su demora sino calmarse con estos únicos principios uno que nada me ocurrirá no acorde con la naturaleza del conjunto y otro que tengo la posibilidad de no hacer nada contrario a mi dios y genio interior porque nadie me forzará a ir contra este para qué me sirve ahora mi alma en toda ocasión plantearme esta pregunta e indagar qué tengo ahora en esa parte que precisamente llaman guía interior y de quien tengo alma en el momento presente acaso de un niño de un jovencito de una mujercita de un tirano de una bestia de una fiera cuáles son las cosas que el vulgo considera buenas podrías comprenderlo por lo siguiente porque si alguien pensara de verdad que ciertas cosas son buenas como la sabiduría la prudencia la justicia la valentía después de una comprensión previa de estos conceptos no sería capaz de oír eso de tan cargado está de bienes pues no armonizaría con él tal rasgo mientras que si uno concibe previamente lo que el vulgo reputa por bueno oirá y aceptará fácilmente como designación apropiada lo que el poeta cómico dice hasta tal punto el vulgo intuye la diferencia en efecto este verso no dejaría de chocar ni de ser repudiado mientras que aquel tratándose de la riqueza y buena fortuna que conduce al lujo o a la fama lo acogemos como pronunciado apropiada y elegantemente prosigues pues y pregunta si deben estimarse e imaginarse tales cosas como buenas esas que si se evaluaran apropiadamente se podrían concluir que su poseedor debido a la abundancia de bienes no tiene donde evacuar la razón y el método lógico son facultades autosuficientes para sí y para las operaciones que les conciernen parten en efecto del principio que le es propio y caminan hacia un fin preestablecido por eso tales actividades se denominan acciones rectas porque indican la rectitud del camino ninguna de las cosas que no competen al hombre en tanto que es hombre debe este observar no son exigencias del hombre ni su naturaleza las anuncia ni tampoco son perfecciones de la naturaleza del hombre pues bien tampoco reside en ellas el fin del hombre ni tampoco lo que contribuye a colmar el fin el bien es más si alguna de estas cosas concerniera al hombre no sería de su incumbencia menospreciarlas ni sublevarse contra ellas tampoco podría ser elogiado el hombre que se presentase como sin necesidad de ellas ni sería bueno el hombre propenso a actuar por debajo de sus posibilidades en alguna de ellas si realmente ellas fueran bienes pero ahora cuanto más se despoja uno de estas cosas u otras semejantes o incluso soporta ser despojado de una de ellas tanto más es hombre de bien perseguir lo imposible es propio de locos pero es imposible que los necios dejen de hacer algunas necedades a nadie sucede nada que no pueda por su naturaleza soportar a otro le acontece lo mismo y ya sea por ignorancia de lo ocurrido ya sea por alardear de magnanimidad se mantiene firme y resiste sin daño es terrible en efecto que la ignorancia y la excesiva complacencia sean más poderosas que la sabiduría las cosas por sí solas no tocan en absoluto el alma ni tienen acceso a ella ni pueden girarla ni moverla tan sólo ella se gira y mueve a sí misma y hace que las cosas sometidas a ella sean semejantes a los juicios que estime dignos de sí en un aspecto el hombre es lo más estrechamente vinculado a nosotros en tanto que debemos hacerles bien y soportarlos pero en cuanto que algunos obstaculizan las acciones que no son propias se convierte el hombre en una de las cosas indiferentes para mí no menos que el sol el viento o la bestia y por culpa de estos podría obstaculizarse algunas de mis actividades pero gracias a mi instinto y a mi disposición no son obstáculos debido a mi capacidad de selección y de adaptación a las circunstancias porque la inteligencia derriba y desplaza todo lo que obstaculiza su actividad encaminada al objetivo propuesto y se convierte en acción lo que retenía esta acción y en camino lo que obstaculizaba este camino respeta lo más excelente que hay en el mundo y eso es lo que se sirve de todo y cuida de todo e igualmente estima lo más excelente que en ti reside y eso es del mismo género que aquello y en ti lo que aprovecha a los demás es eso y eso es lo que gobierna tu vida lo que no es dañino a la ciudad tampoco daña al ciudadano siempre que imagines que ha sido víctima de un daño procúrate este principio si la ciudad no es dañada por eso tampoco yo he sido dañado pero si la ciudad es dañada no debes irritarte con el que daña a la ciudad que justifica tu negligencia reflexiona repetidamente sobre la rapidez de tránsito y alejamiento de los seres existentes y de los acontecimientos porque la sustancia es como un río en incesante fluir las actividades están cambiando de continuo y las causas sufren innumerables alteraciones casi nada persiste y muy cerca está este abismo infinito del pasado y del futuro en el que todo se desvanece como pues no va a estar loco el que en estas circunstancias se enorgullece se desespera o se queja en base a que sufrió alguna molestia en cierto tiempo e incluso en un largo tiempo recuerda la totalidad de la sustancia de la que participas mínimamente y la totalidad del tiempo del que te ha sido asignado un intervalo breve e insignificante y del destino del cual que parte ocupas comete otro una falta contra mí él verá tiene su peculiar disposición su peculiar modo de actuar tengo yo ahora lo que la común naturaleza quiere que tenga ahora y hago lo que mi naturaleza quiere que haga ahora sea el guía interior y soberano de su alma una parte indiferente al movimiento suave o áspero de la carne y no se mezcle sino que se circunscriba y limita aquellas pasiones a los miembros y cuando éstas progresen y alcancen la inteligencia por efecto de esa otra simpatía como en un cuerpo unificado entonces no hay que enfrentarse a la sensación que es natural pero tampoco añada el guía interior de por sí la opinión de que se trata de un bien o de un mal convivir con los dioses y convive con los dioses aquel que constantemente les demuestra que su alma está satisfecha con la parte que le ha sido asignada y hace todo cuanto quiere el genio divino que en calidad de protector y guía fracción de sí mismo asignó se usa cada uno y esta divinidad es la inteligencia y razón de cada uno te sientes molesto con el que huele a macho cabrío te molestas con el hombre al que le huele el aliento que puede hacer así es su boca así son sus axilas es necesario que tal emanación salga de tales causas más el hombre tiene razón afirma y puede comprender si se reflexiona la razón de que moleste sea en hora buena pues también tú tienes razón incita con tu disposición lógica su disposición lógica hazle comprender sugierele ni actor trágico ni prostituta tal como proyectas vivir después de partir de aquí así te es posible vivir en este mundo pero en caso de que no te lo permitan entonces sal de la vida pero convencido de que no sufres ningún mal hay humo y me voy porque consideras eso un negocio mientras nada semejante me eche fuera permanezco libre y nadie me impedirá hacer lo que quiero y yo quiero lo que está de acuerdo con la naturaleza de un ser vivo racional y sociable la inteligencia del conjunto universal es sociable así por ejemplo ha hecho las cosas inferiores en relación con las superiores y ha armonizado las superiores entre sí ves cómo ha subordinado coordinado y distribuido a cada uno según su mérito ya reunido los seres superiores con el objeto de una concordia mutua como te has comportado hasta la fecha con los dioses con tus padres tus hermanos tu mujer tus hijos tus maestros tus preceptores tus amigos tus familiares tus criados acaso en el trato con todos hasta ahora te es aplicable lo de ni hacer mal a nadie ni decirlo recuerda también por qué lugares has cruzado y qué fatigas ha sido capaz de aguantar y asimismo que la historia de tu vida está ya colmada y tu servicio cumplido y cuántas cosas bellas has visto cuántos placeres y dolores has desdeñado cuántas ambiciones de gloria has ignorado con cuántos insensatos te has comportado con deferencia por qué almas rudas e ignorantes confunden un alma instruida y sabia cuál es pues un alma instruida y sabia la que conoce el principio y el fin y la razón que abarca la sustancia del conjunto y que a lo largo de toda la eternidad gobierna el todo de acuerdo con ciclos determinados dentro de poco ceniza o esqueleto y o bien un nombre o ni siquiera un nombre y el nombre un ruido y un eco e incluso las cosas más estimadas en la vida son vacías podridas pequeñas perritos que se muerden niños que aman la riña que ríen y al momento lloran pues la confianza el pudor la justicia y la verdad al olimpo lejos de la tierra de anchos caminos qué es pues lo que todavía te retiene aquí si las cosas sensibles son cambiantes e inestables si los sentidos son ciegos y susceptibles de recibir fácilmente falsas impresiones y el mismo hálito vital es una exhalación de la sangre y la buena reputación entre gente hacia algún vacío que entonces aguardarás benévolo tu extinción o tu traslado y qué otra cosa sino venerar y bendecir a los dioses hacer bien a los hombres soportarles y abstenerse y respecto a cuanto se haya dentro de los límites de tu carne y hálito vital recuerda que eso ni es tuyo ni depende de ti puedes encauzar bien tu vida si eres capaz de caminar por la senda buena si eres capaz de pensar y actuar con método esas dos cosas son comunes al alma de dios a la del hombre y a la de todo ser racional el no ser obstaculizado por otro el cifrar el bien en una disposición y actuación justa y el poner fin a tu aspiración aquí si eso ni es maldad personal ni resultado de mi ruindad ni perjudica a la comunidad a qué inquietarme por ello y cuál es el daño a la comunidad no te dejes arrastrar totalmente por la imaginación antes bien presta ayuda en la medida de tus posibilidades y según su mérito y aunque estén en inferioridad en las cosas mediocres no imagines sin embargo que eso es dañino pues sería un mal hábito y al igual que el anciano que al irse pedía la peonza de su pequeño teniendo presente que era una peonza también tú procede así luego te encuentras en la tribuna gritando hombre es que has olvidado de qué se trataba sí pero otros en esas cosas ponen gran empeño acaso por eso vas tú también a enloquecer fui en otro tiempo en cualquier lugar donde se me localizó un hombre afortunado pero ser afortunado consiste en haberte asignado un buen lote y un buen lote son las buenas tendencias del alma buenos impulsos buenas acciones libro 6 la sustancia del conjunto universal es dócil y maleable y la razón que la gobierna no tiene en sí ningún motivo para hacer mal pues no tiene maldad y ni hace mal alguno ni nada recibe mal de aquella todo se origina y llega a su término de acuerdo con ella sea indiferente para ti pasar frío o calor si cumples con tu deber pasar la noche en vela o saciarte de dormir ser criticado o elogiado morir o hacer otra cosa pues una de las acciones de la vida es también aquella por la cual morimos en efecto basta también para este acto disponer bien el presente mira el interior que de ninguna cosa te escape ni su peculiar cualidad ni su mérito todas las cosas que existen rapidísimamente se transformarán y o se evaporarán si la sustancia es una o se dispersarán la razón que gobierna sabe cómo se encuentra qué hace y sobre qué materia la mejor manera de defenderte es no asimilarte a ellos regocijate y descansa en una sola cosa en pasar de una acción útil a la sociedad a otra acción útil a la sociedad teniendo siempre presente a Dios el guía interior es lo que se despierta a sí mismo se gira y se hace a sí mismo como quiere y hace que todo acontecimiento le aparezca tal como él quiere todas y cada una de las cosas llegan a su término de acuerdo con la naturaleza del conjunto y no según otra naturaleza que abarque el mundo exteriormente o esté incluida en su interior o esté desvinculada en el exterior barullo, entrelazamiento y dispersión o bien unión, orden y previsión si efectivamente es lo primero ¿por qué deseo demorar mi estancia en una azarosa mezcla y confusión tal? ¿y por qué va a importarme otra cosa que no sea saber cómo convertirme un día en tierra? ¿y por qué turbarme? pues la dispersión me alcanzará haga lo que haga y si es lo segundo venero, persisto y confío en el que gobierna siempre que te veas obligado por las circunstancias como a sentirte confuso retorna a ti mismo rápidamente y no te desvíes fuera de tu ritmo más de lo necesario pues serás bastante más dueño de la armonía gracias a tu continuo retornar a la misma si tuvieras simultáneamente una madrastra y una madre atenderías a aquella pero con todo las visitas a tu madre serían continuas eso tienes tú ahora el palacio y la filosofía así pues retorna a menudo a ella y en ella reposa gracias a esta las cosas de allí te parecen soportables y tú eres soportable entre ellos al igual que se tiene un concepto de las carnes y pescados y comestibles semejantes sabiendo que esto es un cadáver de pez aquello cadáver de un pájaro o de un cerdo y también que el falerno es zumo de uva y la toga pretexta lana de oveja teñida con sangre de marisco y respecto a la relación sexual que es una fricción del intestino y eyaculación de un moquillo acompañada de cierta convulsión como en efecto estos conceptos alcanzan sus objetos y penetran en su interior de modo que se puede ver lo que son de igual modo es preciso actuar a lo largo de la vida entera y cuando las cosas te dan la impresión de ser dignas de crédito en exceso desnúdalas y observa su nulo valor y despojalas de la ficción por la cual se vanaglorian pues el orgullo es un terrible embaucador de la razón y cuando piensas ocuparte mayormente de las cosas serias entonces sobre todo te embauca mira por ejemplo que dice crates acerca del mismo genócrates la mayor parte de las cosas que el vulgo admira se refieren a las más generales a las constituidas por una especie de ser o naturaleza piedras, madera, higueras vides, olivos las personas un poco más comedidas tienden a admirar los seres animados como los rebaños de vacas ovejas o sencillamente la propiedad de esclavos y las personas todavía más agraciadas las cosas realizadas por el espíritu racional mas no el universal sino aquel en tanto que es hábil en las artes o ingenioso de otra manera pero el que honra el alma racional universal y social no vuelve su mirada a ninguna de las restantes cosas y ante todo procura conservar su alma en disposición y movimiento acorde con la razón y el bien común y colabora con su semejante para alcanzar ese objetivo unas cosas ponen siempre su empeño en llegar a ser otras ponen su afán en persistir pero una parte de lo que llega a ser se extinguió ya flujos y alteraciones renuevan incesantemente el mundo al igual que el paso ininterrumpido del tiempo proporciona siempre nueva la eternidad infinita en medio de ese río sobre el cual no es posible detenerse qué cosa entre las que pasan corriendo podría estimarse como si alguien empezara a enamorarse de uno de los gorrioncillos que vuelan a nuestro alrededor y él ya ha desaparecido de nuestros ojos tal es en cierto modo la vida misma de cada uno como la exhalación de la sangre y la inspiración del aire pues cual el inspirar una vez el aire y expulsarlo cosa que hacemos a cada momento tal es también el de volver allí de donde la sacaste por primera vez toda la facultad respiratoria que tú adquiriste ayer o anteayer recién venido al mundo ni es meritorio transpirar como las plantas ni respirar como el ganado y las fieras ni ser impresionado por la imaginación ni ser movido como una marioneta por los impulsos ni agruparse como rebaños ni alimentarse pues eso es semejante a la evacuación de las sobras de la comida ¿qué vale la pena entonces? ¿ser aplaudido? no por consiguiente tampoco ser aplaudido por golpeteo de lenguas que las alabanzas del vulgo son golpeteo de lenguas por tanto has renunciado también a la vanagloria ¿qué queda digno de estima? opino que el moverse y mantenerse de acuerdo con la propia constitución fin al que conducen las ocupaciones y las artes porque todo arte apunta a este objetivo a que la cosa constituida sea adecuada a la obra que ha motivado su constitución y tanto el hombre que se ocupa del cultivo de la vid como el domador de potros y el que amaestra perros persiguen este resultado ¿y a qué objetivo tienden con ahínco los métodos de educación y enseñanza? a la vista está pues lo que es digno de estima y si en eso tienes éxito ninguna otra cosa te preocupará y no cesarás de estimar otras muchas cosas entonces ni serás libre ni te bastarás a ti mismo ni estarás exento de pasiones será necesario que envidies tengas celos receles de quienes pueden quitarte aquellos bienes y tendrás necesidad de conspirar contra los que tienen lo que tú estimas en suma forzosamente la persona falta de alguno de aquellos bienes estará turbada y además censurará muchas veces a los dioses más el respeto y la estima a tu propio pensamiento harán de ti un hombre satisfecho contigo mismo perfectamente adaptado a los que conviven a tu lado y concordante con los dioses esto es un hombre que ensalza cuanto aquellos reparten y han asignado en los ejercicios del gimnasio alguien nos ha desgarrado con sus uñas y nos ha herido con un cabezazo sin embargo ni le ponemos de manifiesto ni nos disgustamos ni sospechamos más tarde de él como conspirador pero si ciertamente nos ponemos en guardia más no como si se tratara de un enemigo ni con recelo sino esquivando leve nebo la mente algo parecido ocurre en las demás coyunturas de la vida dejemos de lado muchos recelos mutuos de los que nos ejercitamos como en el gimnasio porque es posible como decía evitarlo sin mostrar recelo ni aversión si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente de buen grado cambiaré de proceder pues persigo la verdad que no dañó nunca a nadie en cambio si se daña al que persiste en su propio engaño e ignorancia yo personalmente hago lo que debo lo demás no me atrae porque es algo que carece de vida o de razón o anda extraviado y desconoce el camino a los animales irracionales y en general a las cosas y a los objetos sometidos a los sentidos que carecen de razón tú puesto que estás dotado de entendimiento trátalos con magnanimidad y liberalidad pero a los hombres en tanto que dotados de razón trátalos además sociablemente Alejandro el Macedón y su mulero una vez muertos vinieron a parar en una misma cosa pues o fueron resumidos en las razones generatrices del mundo o fueron igualmente disgregados en átomos si alguien te formula la pregunta de cómo se escribe el nombre de Antonino no te aplicarías a detallarle cada una de sus letras y en caso de que se enfadasen replicarías tú también enfadándote no seguirías enumerando tranquilamente cada una de tus letras de igual modo también aquí ten presente que todo deber se cumple mediante ciertos cálculos es preciso mirarlos con atención sin turbarse ni molestarse con los que se molestan y cumplir metódicamente lo propuesto es avergonzoso que en el transcurso de una vida en la que tu cuerpo no desfallece en este desfallezca primeramente tu alma cuidado no te conviertas en un César no te tiñas siquiera porque suele ocurrir mantente por lo tanto sencillo bueno puro respetable sin arrogancia amigo de lo justo piadoso benévolo afable firme en el cumplimiento del deber lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte respeta a los dioses ayuda a salvar a los hombres breve es la vida el único fruto de la vida terrenal es una piadosa disposición y actos útiles a la comunidad en todo procede como discípulo de Antonino su constancia en obrar conforme a la razón su ecuanimidad en todo la serenidad de su rostro la ausencia en él de vanagloria su afán a lo referente a la comprensión de las cosas y recuerda como él no habría omitido absolutamente nada sin haberlo previamente examinado a fondo y sin haberlo comprendido con claridad y como soportaba sin replicar a los que le censuraban injustamente y como no tenía prisas por nada y como no aceptaba las calumnias y como era escrupuloso indagador de las costumbres y de los hechos pero no era insolente ni le atemorizaba el alboroto ni era desconfiado ni charlatán y como tenía bastante con poco para su casa por ejemplo para su lecho para su vestido para su alimentación para su servicio y como era diligente y animoso y capaz de aguantar en la misma tarea hasta el atardecer gracias a su dieta frugal sin tener necesidad de evacuar los residuos fuera de la hora acostumbrada y su firmeza y uniformidad en la amistad y su capacidad de soportar a los que se oponían sinceramente a sus opiniones y de alegrarse si alguien le mostraba algo mejor y como era respetuoso con los dioses sin superstición para que así te sorprenda como a él la última hora con buena conciencia un instrumento una herramienta un ápero cualquiera si hace el trabajo para el que ha sido construido es bueno aunque esté fuera de allí el que lo construyó pero tratándose de las cosas que se mantienen unidas por naturaleza en su interior reside y persiste el poder constructor por esta razón es preciso tenerle un respeto especial y considerar caso de que tú te comportes y procedas de acuerdo con su propósito que todas las cosas te van según la inteligencia así también al todo le van sus cosas conforme a la inteligencia en cualquier cosa de las ajenas a tu libre voluntad que consideres buena o mala para ti es inevitable que según la evolución de tal daño o la pérdida de semejante bien censures a los dioses y odies a los hombres como responsables de tu caída o privación o como sospechosos de serlo también nosotros cometemos muchas injusticias a causa de las diferencias respecto a esas cosas pero en el caso de que juzguemos buenos y malos únicamente lo que depende de nosotros ningún motivo nos queda para inculpar a los dioses ni para mantener una actitud hostil frente a los hombres todos colaboramos en el cumplimiento de un solo fin unos consciente y consecuentemente otros sin saberlo como Heráclito creo dice que incluso los que duermen son operarios y colaboradores de lo que acontece en el mundo uno colabora de una manera otro de otra e incluso por añadidura el que critica intenta oponerse y destruir lo que hace porque también el mundo tenía necesidad de gente así en consecuencia piensa con quienes vas a formar partido en adelante pues el que gobierna el conjunto del universo te dará un trato estupendo en todo y te acogerá en cierto puesto entre sus colaboradores y personas dispuestas a colaborar mas no ocupes tú un puesto tal como el verso vulgar y ridículo de la tragedia que recuerda Crisipo acaso el sol estima justo hacer lo que es propio de la lluvia acaso asclepio lo que es propio de la diosa portadora de los frutos y que decir respecto a cada uno de los astros no son diferentes y sin embargo cooperan en la misma tarea si efectivamente los dioses deliberaron sobre mí y sobre lo que debe acontecerme bien deliberaron porque no es tarea fácil concebir un dios sin decisión y por qué razón iban a desear hacerme daño cuál sería su ganancia o la de la comunidad que es su máxima preocupación y si no deliberaron en particular sobre mí si al menos lo hicieron profundamente sobre el bien común y dado que estas cosas me acontecen por consecuencia con este debo abrazarlas y amarlas pero si es cierto que sobre nada deliberan dar crédito a esto es impiedad no hagamos sacrificios ni súplicas si es cierto que sobre nada de lo que nos concierne deliberan entonces me es posible deliberar sobre mí mismo e indagar sobre mi conveniencia y a cada uno le conviene lo que está de acuerdo con su constitución y naturaleza y mi naturaleza es racional y sociable mi ciudad y mi patria en tanto que Antonino es Roma pero en tanto que hombre el mundo en consecuencia lo que beneficia a estas ciudades es mi único bien cuánto acontece a cada uno importa al conjunto esto debería bastar pero además en general verás si te has fijado atentamente que lo que es útil a un hombre lo es también a otros hombres tómese ahora la utilidad en la acepción más común aplicada a las cosas indiferentes así como los juegos de anfiteatro y de lugares semejantes te inspiran repugnancia por el hecho de que siempre se ven las mismas cosas y la uniformidad hace el espectáculo fastidioso así también ocurre al considerar la vida en su conjunto porque todas las cosas de arriba a abajo son las mismas y proceden de las mismas ¿hasta cuándo pues? medita sin cesar en la muerte de hombres de todas las clases de todo tipo de profesiones y de toda suerte de razas de manera que puedes descender en esta enumeración hasta filistión febo y origanión pasa ahora a los otros tipos de gente es preciso pues que nos desplacemos allí donde se encuentran tan gran número de hábiles oradores tantos filósofos y venerables heráclito pitágoras sócrates tantos héroes con anterioridad y después tantos generales tiranos y además de estos eudoxo y parco arquímedes otras naturalezas agudas magnánimos diligentes laboriosos ridiculizadores de la misma vida humana mortecina y efímera como menipo y todos los de su clase medita cerca de todos estos que tiempo a nos dejaron ¿qué tiene pues de terrible esto para ellos? ¿y qué tiene de terrible para los que en absoluto son nombrados? una sola cosa merece aquí la pena pasar la vida en compañía de la verdad y de la justicia benévolo con los mentirosos y con los injustos siempre que quieras alegrarte piensa en los méritos de los que viven contigo por ejemplo la energía en el trabajo de uno la discreción de otro la liberalidad de un tercero y cualquier otra cualidad de otro porque nada produce tanta satisfacción como los ejemplos de las virtudes al manifestarse en el carácter de los que con nosotros viven y al ofrecerse agrupadas en la medida de lo posible por esta razón deben tenerse siempre a mano ¿te molestas por pesar tantas libras y no trescientas? de igual modo también porque debes vivir un número determinado de años y no más porque al igual que te contentas con la parte de sustancia que te ha sido asignada así también con el tiempo intenta persuadirles pero obra incluso contra su voluntad siempre que la razón de la justicia lo imponga sin embargo si alguien se opusiera haciendo uso de alguna violencia cambia la complacencia y al buen trato sírvete de esta dificultad para otra virtud y ten presente que con discreción te movías que no pretendías cosas imposibles ¿cuál era pues tu pretensión? alcanzar tan impulso en cierta manera y lo consigues aquellas cosas hacia las que nos movemos llegan a producirse el que ama la fama considera bien propio la actividad ajena el que ama el placer su propia afección el hombre inteligente en cambio su propia actividad cabe la posibilidad en lo concerniente a eso de no hacer conjetura alguna y de no turbar el alma pues las cosas por sí mismas no tienen una naturaleza capaz de crear nuestros juicios acostúmbrate a no estar distraído a lo que dice el otro e incluso en la medida de tus posibilidades adéntrate en el alma del que habla lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja si los marineros insultaran a su piloto o los enfermos al médico se dedicarían a otra cosa que a poner en práctica los medios para poner a salvo la tripulación el primero y para curar a los que están bajo tratamiento el segundo cuántos en compañía de los cuales entre el mundo se fueron ya a los itéricos les parece amarga la miel los que han sido mordidos por un perro rabioso son hidrófobos y a los pequeños les gusta la pelota a qué puedes enojarse te parece menos poderoso el error que la bilis en el itérico y el veneno en el hombre mordido por un animal rabioso nadie te impedirá vivir según la razón de tu propia naturaleza nada te ocurrirá contra la razón de la naturaleza común quiénes son aquellos a quienes quieren agradar y por qué ganancias y gracias a qué procedimientos cuán rápidamente el tiempo sepultará todas las cosas y cuántas ha sepultado ya libro 7 qué es la maldad es lo que has visto muchas veces y a propósito de todo lo que acontece ten presente que eso es lo que has visto muchas veces en suma de arriba a abajo encontrarás las mismas cosas de las que están llenas las historias las antiguas las medias y las contemporáneas de las cuales están llenas ahora las ciudades y las casas nada nuevo todo es habitual y efímero las máximas viven cómo de otro modo podrían morir a no ser que se extinguieran las imágenes que les corresponden en tus manos está revivarlas constantemente puedo respecto a esto concebir lo que es preciso y si como es natural puedo ¿a qué turbarme? lo que está fuera de mi inteligencia ninguna relación tiene con la inteligencia aprende esto y estás en lo correcto te es posible revivir mira nuevamente las cosas como las has visto pues en esto consiste el revivir van a afición a la pompa presentaciones en escena rebaños de ganado menor y mayor luchas con lanza huesecillos arrojados a los perros migajas destinadas a los viveros de peces fatigas y acarreos de las hormigas idas y venidas de ratoncillos asustados títeres movidos por hilos conviene en efecto presenciar esos espectáculos benevolamente y sin rebeldía pero seguir y observar con atención que el mérito de cada uno es tanto mayor cuanto meritoria es la tarea objeto de sus afanes es preciso seguir palabra por palabra lo que se dice y en todo impulso su resultado y en el segundo caso ver directamente a qué objetivo apunta el intento y en el primero velar por su significado ¿basta mi inteligencia para eso o no? si me basta me sirvo de ella para esta acción como si fuera un instrumento concedido por la naturaleza del conjunto universal pero si no me basta cedo la obra a quien sea capaz de cumplirla mejor a no ser por otra parte que eso sea de mi incumbencia o bien pongo manos a la obra como pueda con la colaboración de la persona capaz de hacer con la ayuda de mi guía interior lo que en este momento es oportuno y beneficioso a la comunidad porque lo que estoy haciendo por mí mismo o en colaboración con otro debe tender exclusivamente al beneficio y buena armonía con la comunidad ¿cuántos hombres que fueron muy celebrados han sido ya entregados al olvido? ¿y cuántos hombres que lo celebraron tiempo a que partieron? no sientas vergüenza de ser socorrido pues está establecido que cumplas la tarea impuesta como un soldado en el asalto a una muralla ¿qué harías pues si víctima de cojera no pudieras tú solo escalar hasta las almenas y en cambio te fuera eso posible con ayuda de otro? no te inquiete el futuro pues irás a su encuentro de ser preciso con la misma razón que ahora utilizas para las cosas presentes todas las cosas se hallan entrelazadas entre sí y su común vínculo es sagrado y casi ninguna es extraña a la otra porque todas están coordinadas y contribuyen al orden del mismo mundo que uno es el mundo compuesto de todas las cosas uno el Dios que se extiende a través de todas ellas única la sustancia única la ley una sola la razón común de todos los seres inteligentes una también la verdad porque también una es la perfección de los seres del mismo género y de los seres que participan de la misma razón todo lo que es material se desvanece rapidísimamente en la sustancia del conjunto universal toda causa se reasume rapidísimamente en la razón del conjunto universal el recuerdo de todas las cosas queda en un instante sepultado en la eternidad para el ser racional el mismo acto es acorde con la naturaleza y con la razón derecho o enderezado como existen los miembros del cuerpo en los individuos también los seres racionales han sido constituidos por este motivo para una idéntica colaboración aunque en seres diferentes acontezca exteriormente lo que se quiera a los que están expuestos a ser afectados por este accidente pues aquellos si quieren se quejarán de sus sufrimientos pero yo en tanto no imagine que lo acontecido es un mal todavía no he sufrido daño alguno y de mí depende no imaginarlo dígase o hágase lo que se quiera mi deber es ser bueno como si el oro la esmeralda o la púrpura dijeran siempre eso hágase o dígase lo que se quiera mi deber es ser esmeralda y conservar mi propio color mi guía interior no se altera por sí mismo quiero decir no se asusta ni se aflige y si algún otro es capaz de asustarle o de afligirle hágalo pues él por sí mismo no se moverá conscientemente a semejantes alteraciones preocúpese el cuerpo si puede de no sufrir nada y si sufre manifiéstelo también el espíritu animal que se asusta que se aflige pero lo que en suma piensa sobre estas afecciones no hay ningún temor que sufra pues su condición no lo impulsará a un juicio semejante el guía interior por su misma condición carece de necesidades a no ser que se las crea y por eso mismo no tiene tribulaciones ni obstáculos a no ser que se perturbe y se ponga obstáculos a sí mismo la felicidad es un buen númen o un buen espíritu familiar ¿qué haces pues aquí oh imaginación? vete por los dioses como viniste no te necesito has venido según tu antigua costumbre no me enfado contigo únicamente vete se teme el cambio y que puede producirse sin cambio existe algo más querido y familiar a la naturaleza del conjunto universal podrías tú mismo lavarte con agua caliente si la leña no se transformara podrías nutrirte si no se transformaran los alimentos y otra cosa cualquiera entre las útiles podría cumplirse sin transformación no te das cuenta pues de que tu propia transformación es algo similar e igualmente necesaria a la naturaleza del conjunto universal por la sustancia del conjunto universal como a través de un torrente discurren todos los cuerpos con naturales y colaboradores del conjunto universal al igual que nuestros miembros entre sí a cuántos crisipos a cuántos sócrates a cuántos epictetos absorbió ya el tiempo idéntico pensamiento acuda a ti respecto a todo tipo de hombre y a toda cosa una sola cosa me inquieta el temor a que haga algo con mi constitución de hombre no quiere o de la manera que no quiere o lo que ahora no quiere próximo está tu olvido de todo próximo también el olvido de todo respecto a ti propio del hombre es amar incluso a los que tropiezan y eso se consigue en cuando se te ocurra pensar que son tus familiares y que pecan por tu ignorancia y contra su voluntad y que dentro de poco ambos estaréis muertos y que ante todo no te dañó puesto que no hizo a tu guía interior peor de lo que era antes la naturaleza del conjunto universal valiéndose de la sustancia del conjunto universal como de una cera modeló ahora un potro después lo fundió y se valió de su materia para formar un arbusto a continuación un hombrecito y más tarde otra cosa y cada uno de estos seres ha subsistido poquísimo tiempo pero no es ningún mal para un cofrecillo ser desarmado ni tampoco ser ensamblado el semblante rencoroso es demasiado contrario a la naturaleza cuando se afecta reiteradamente su belleza muere y finalmente se extingue de manera que resulta imposible reavivarla intenta al menos ser consciente de esto mismo en la convicción de que es contrario a la razón porque si desaparece la comprensión de lograr mal ¿qué motivo para seguir viviendo nos queda? todo cuanto ves en tanto que todavía no es será transformado por la naturaleza que gobierna el conjunto universal y otras cosas hará de su sustancia y a su vez otras de la sustancia de aquellas a fin de que el mundo siempre se rejuvenezca recógete en ti mismo el guía interior racional puede por naturaleza bastarse a sí mismo practicando la justicia y según eso mismo conservando la calma borra la imaginación detén el impulso de marioneta circunscríbete al momento presente comprende lo que te sucede a ti o a otro divide y separa el objeto dado en su aspecto causal y material piensa en tu hora postrera la falta cometida por aquel déjala allí donde se originó coteja el pensamiento con las palabras sumerge tu pensamiento en los sucesos y en las causas que los produjeron haz resplandecer en ti la sencillez el pudor y la indiferencia en lo relativo a lo que es intermedio entre la virtud y el vicio ama al género humano sigue a dios aquel dice todo es convencional y en realidad solo existen los elementos y basta recordar que no todas las cosas son convencionales sino demasiado pocas sobre la muerte o dispersión si existen átomos o extinción o cambio si existe unidad sobre el pesar lo que es insoportable mata lo que se prolonga es tolerable y la inteligencia reiterándose conserva su calma y no va a detrimento del guía interior y respecto a las partes dañadas por el pesar si tienen alguna posibilidad manifiestense sobre el particular sobre la fama examina cuáles son sus pensamientos qué cosas evitan y cuáles persiguen y que al igual que las dunas al amontonarse unas sobre otras ocultan las primeras así también en la vida los sucesos anteriores son rápidamente encubiertos por los posteriores y aquel pensamiento que lleno de grandeza alcanza la contemplación de todo tiempo y de toda esencia ¿crees que le parecen gran cosa a la vida humana? imposible dijo entonces ¿tampoco considerará terrible la muerte un hombre tal? en absoluto concierne al rey hacer bien y recibir calumnias es vergonzoso que el semblante acate acomodarse y alinearse como ordena la inteligencia y que en cambio ella sea incapaz de acomodarse y seguir su línea no hay que irritarse con las cosas pues a ellas nada les importa ojalá pudieras dar motivos de regocijos a los dioses inmortales y a nosotros cegar la vida a modo de espiga madura y que uno exista y el otro no si los dioses me han olvidado a mí y a mis dos hijos también esto tiene su razón el bien y la justicia están conmigo no asociarse a sus lamentaciones ni a sus estremecimientos más yo le replicaría con esta justa razón te equivocas amigo si piensas que un hombre debe calcular el riesgo de vivir o morir incluso siendo insignificante su valía y en cambio piensas que no debe examinar cuando actúa si son justas o no sus acciones y propias de un hombre bueno o malo así es atenienses en verdad donde quiera que uno se sitúe por considerar que es lo mejor o en el puesto que sea asignado por el arconte allí debe a mi entender permanecer y correr riesgos sin tener en cuenta en absoluto ni la muerte ni ninguna otra cosa con preferencia a la infamia contempla el curso de los astros como si tú evolucionaras con ellos y considera sin cesar las transformaciones mutuas de los elementos porque estas imaginaciones purifican la suciedad de la vida al ras del suelo bello el texto de platón preciso es quien hace discurso sobre los hombres examine también lo que acontece en la tierra como desde una atalaya manadas ejércitos trabajos agrícolas matrimonios divorcios nacimientos muertes fiestas reuniones públicas toda la mezcla y la conjunción armoniosa procedente de los contrarios lo que ha nacido de la tierra a la tierra retorna lo que ha germinado de una semilla etérea vuelve nuevamente a la bóveda celeste o también esto disolución de los entrelazamientos en los átomos y dispersión semejante de los elementos impasibles es mejor luchador pero no más generoso con los ciudadanos ni más reservado ni más disciplinado en los acontecimientos ni más benévolo con los menosprecios de los vecinos cuando puede cumplirse una tarea de acuerdo con la razón común a los dioses y a los hombres nada hay que temer allí cuando es posible obtener un beneficio gracias a una actividad bien encausada y que progresa de acuerdo con su constitución ningún perjuicio debe sospecharse allí por doquier y de continuo de ti depende estar piadosamente satisfecho con la presente coyuntura compórtate con justicia con los hombres presentes y pon toda tu arte al servicio de la impresión presente a fin de que nada se infiltre en ti de manera imperceptible no pongas tu mirada en guías interiores ajenos antes bien dirige tu mirada directamente al punto donde te conduce la naturaleza del conjunto universal por medio de los sucesos que te acontecen y la tuya propia por las obligaciones que te exige cada uno debe hacer lo que corresponde a su constitución los demás seres han sido constituidos por causa de los seres racionales y en toda otra causa los seres inferiores por causa de los superiores pero los seres racionales lo han sido para ayudarse mutuamente en consecuencia lo que prevalece en la constitución humana es la sociabilidad en segundo lugar la resistencia a las pasiones corporales pues es propio del movimiento racional e intelectivo marcarse límites y no ser derrotado nunca ni por el movimiento sensitivo ni por el instintivo pues ambos son de naturaleza animal mientras que el movimiento intelectivo quiere prevalecer y no ser subyugado por aquellos en tercer lugar en la constitución racional no se da la precipitación ni la posibilidad de engaño así pues el guía interior que posee estas virtudes cumple su tarea con rectitud y posea lo que le pertenece como hombre que ha muerto ya y que no ha vivido hasta hoy debes pasar el resto de tu vida de acuerdo con la naturaleza amar únicamente lo que te acontece y lo que es tramado por el destino pues que se adapta mejor a ti en cada caso conservar ante los ojos aquellos a quienes acontecían las mismas cosas y luego se afligían se extrañaban censuraban y ahora donde están aquellos en ninguna parte que entonces quieres proceder de igual modo no quieres dejar estas actitudes extrañas a quienes las provocan y las sufren y aplicarte enteramente a pensar cómo servirte de los acontecimientos te aprovecharás bien de ellos y tendrás materia presta atención y sea tu único deseo ser bueno en todo lo que hagas y ten presente estas dos máximas es indiferente el momento en que la acción cava en tu interior en tu interior se halla la fuente del bien y es una fuente capaz de brotar continuamente si no dejas de excavar es preciso que el cuerpo quede sólidamente fijo y no se distorsione ni el movimiento ni en el reposo porque del mismo modo que la inteligencia se manifiesta en cierta manera en el rostro conservándolo siempre armonioso y agradable a la vista así también debe exigirse en el cuerpo entero pero todas esas precauciones deben observarse sin afectación el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los occidentes incluso imprevistos toda alma afirma se ve privada contra su voluntad de la verdad igualmente también bien de la justicia de la prudencia de la benevolencia y de toda virtud semejante y es muy necesario tenerlo presente en todo momento pues serás más condescendiente con todos en cualquier caso de pesar acuda a ti esta reflexión no es indecoroso no es indecoroso ni tampoco deteriorará la inteligencia que me gobierna pues no la destruye ni en tanto que es racional ni en tanto que es social en los mayores pesares sin embargo válgate de ayuda la máxima de Epicuro ni es insoportable el pesar ni eterno si recuerdas sus límites y no imaginas más de la cuenta cuida de no experimentar con los hombres sin humanos algo parecido a lo que estos experimentan respecto a los hombres la naturaleza no te mezcló con el compuesto de tal modo que no te permitiera fijarte unos límites y hacer lo que te incumbe y es tu obligación porque es posible en demasía convertirse en hombre divino y no ser reconocido por nadie ten siempre presente eso y aún más lo que te voy a decir en muy poco radica la vida feliz y no porque tengas escasa confianza en llegar a ser un dialéctico o un físico renuncias en base a eso a ser libre modesto sociable y obediente a Dios pasa la vida sin violencias en medio del mayor júbilo aunque todos clamen contra ti las maldiciones que quieran aunque las fieras despedacen los pobres miembros de esta masa pastosa que te circunda y sustenta porque ¿qué impide que en medio de todo eso tu inteligencia se conserve en calma que tenga un juicio verdadero de lo que acontece en torno tuyo y esté dispuesta a hacer uso de lo que está a su alcance de manera de manera que tu juicio pueda decir tú eres eso en esencia aunque te muestres distinto en apariencia y tu uso pueda decir a lo que suceda te buscaba pues para mí el presente es siempre materia de virtud racional social y en suma materia de arte humano o divino porque todo lo que acontece se hace familiar a dios o al hombre y ni es nuevo ni es difícil de manejar sino conocido y fácil de manejar la perfección moral consiste en eso en pasar cada día como si fuera el último sin convulsiones sin entorpecimientos sin hipocresías los dioses que son inmortales no se irritan por el hecho de que durante tan largo periodo de tiempo deban soportar de un modo u otro repetidamente a los malvados que son de tales características y tan numerosos más aún se preocupan de ellos de muy distintas maneras y tú que casi estás a punto de terminar renuncias y esto siendo tú uno de los malvados es ridículo no intentar evitar tu propia maldad lo cual es posible y en cambio intentar evitar la de los demás lo cual es imposible lo que la facultad racional y sociable encuentra desprovisto de inteligencia y sociabilidad con mucha razón lo juzga inferior a sí misma cuando hayas hecho un favor y otro lo haya recibido que tercera cosa andas todavía buscando como los necios nadie se cansa de recibir favores y la acción de favorecer está de acuerdo con la naturaleza no te canses pues de recibir favores al mismo tiempo que tú los haces la naturaleza universal emprendió la creación del mundo y ahora o todo lo que sucede se produce por consecuencia o es irracional incluso lo más sobresaliente objetivo hacia el cual el guía del mundo dirige su impulso propio el recuerdo de este pensamiento te hará en muchos aspectos más sereno libro 8 también eso te lleva a desdeñar la vanagloria el hecho de que ya no puedes haber vivido tu vida entera o al menos la que transcurrió desde tu juventud como un filósofo por el contrario has dejado en claro para otras muchas personas e incluso para ti mismo que estás alejado de la filosofía estás pues confundido de manera que ya no te va a resultar fácil conseguir la reputación de filósofo a ellos se oponen incluso los presupuestos de tu vida si en efecto has visto de verdad donde radica el fondo de la cuestión olvídate de la impresión que causarás y sea suficiente para ti vivir el resto de tu vida dure lo que dure como tu naturaleza quiere por consiguiente piensa en cuál es su deseo y nada más te inquieta has comprobado en cuántas cosas anduviste sin rumbo y en ninguna parte hallaste la vida feliz ni en las argumentaciones lógicas ni en la riqueza ni en la gloria ni en el goce en ninguna parte ¿dónde radica entonces? en hacer lo que quiere la naturaleza humana ¿cómo conseguirlo? con la posesión de los principios de los cuales dependen los instintos y las acciones ¿qué principios? los concernientes al bien y al mal en la convicción de que nada es bueno para el hombre si no le hace justo sensato valiente y libre en cada acción pregúntate ¿cómo es esta respecto a mí? ¿no me arrepentiré después de hacerla? dentro de poco habré muerto y todo habrá desaparecido ¿qué más voy a buscar si mi presente acción es propia de un ser inteligente sociable y sujeto a la misma ley de Dios? Alejandro César y Pompeyo ¿qué fueron en comparación con Diógenes Heráclito y Sócrates? estos vieron cosas sus causas sus materias y sus principios guías eran autosuficientes pero aquellos ¿cuántas cosas ignoraban? ¿de cuántas cosas eran esclavos? que no menos harán las mismas cosas aunque tú te revientes en primer lugar no te confundas pues todo acontece de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal y dentro de poco no serás nadie en ninguna parte como tampoco son nadie Adriano ni Augusto luego con los ojos fijos en tu tarea indágala bien y teniendo presente que tu deber es ser hombre de bien y lo que exige la naturaleza del hombre cúmplelo sin desviarte y del modo que te parezca más justo solo con benevolencia modestia y sin hipocresía la misión de la naturaleza del conjunto universal consiste en transportar lo que está aquí a allí en transformarlo en levantarlo de aquí y llevarlo allá todo es mutación de modo que no se puede temer nada insólito todo es igual pero también son equivalentes las asignaciones toda naturaleza está satisfecha consigo misma cuando sigue el buen camino y sigue el buen camino la naturaleza racional cuando en sus imaginaciones no da su asentimiento ni a lo falso ni a lo incierto y en cambio encausa sus instintos solo a acciones útiles en la comunidad cuando se dedica a desear y detestar aquellas cosas que dependen exclusivamente de nosotros y abraza todo lo que le asigna la naturaleza común pues es una parte de ella al igual que la naturaleza de la hoja es parte de la naturaleza de la planta con la excepción de que en este caso la naturaleza de la hoja es parte de una naturaleza insensible desprovista de razón y capaz de ser obstaculizada mientras que la naturaleza del hombre es parte de una naturaleza libre de obstáculos inteligente y justa si es que naturalmente distribuye a todos con equidad y según el mérito su parte de tiempo sustancia causa energía accidente advierte sin embargo que no encontrarás equivalencia en todo si pones en relación una sola cosa con otra sola pero si la encontrarás si comparas globalmente la totalidad de una cosa con el conjunto de otra el arrepentimiento es cierta censura personal por haber dejado de hacer algo útil y el bien debe ser algo útil y debe preocuparse de él el hombre íntegro pues ningún hombre íntegro se arrepentiría por haber desdeñado un placer por consiguiente el placer ni es útil ni es bueno qué es eso en sí mismo según su peculiar constitución cuál es su sustancia y materia y cuál es su causa qué hace en el mundo y cuánto tiempo lleva subsistiendo siempre que de mal talante despiertes de tu sueño recuerda que está de acuerdo con tu constitución y con tu naturaleza humana corresponder con acciones útiles a la comunidad y que dormir es también común a los seres irracionales además lo que está de acuerdo con la naturaleza de cada uno le resulta más familiar más con natural y ciertamente también más agradable con quien te encuentres inmediatamente hazte estas reflexiones este qué principios tiene respecto al bien y al mal porque si acerca del placer y del pesar y de las cosas que producen ambos y acerca de la fama de la infamia de la muerte de la vida tiene tales principios no me parecerá en absoluto sorprendente o extraño que proceda así y recordaré que se ve forzado a obrar de este modo ten presente del mismo modo que es absurdo extrañarse de que la higuera produzca higos también lo es sorprenderse de que el mundo produzca determinados frutos de los que es portador e igualmente sería vergonzoso para un médico y para un piloto sorprendente de que ese haya tenido fiebre o de que haya soplado un viento contrario ten presente que cambiar de criterio y obedecer quien te corrige es igualmente acción libre pues tu actividad se lleva a término de acuerdo con tu instinto y juicio y particularmente además de acuerdo con tu propia inteligencia fuera del mundo no cae lo que muere si permanece aquí aquí se transforma y se disuelven sus elementos propios elementos que son del mundo y tuyos y estos elementos se transforman y no murmuran cada cosa nació con una misión así el caballo la vida ¿por qué te asombras? también el sol dirá he nacido para una función al igual que los demás dioses y tú ¿para qué? para el placer mira si es tolerable la idea presta atención a lo que tienes entre manos sea actividad principio o significado justamente tienes este sufrimiento pues prefieres ser bueno mañana hacerlo hoy cual se te presenta el baño aceite sudor suciedad agua viscosa todo lo que provoca repugnancia tal se presenta toda parte de la vida y todo objeto que se nos ofrece la dicha del hombre consiste en hacer lo que es propio del hombre y es propio del hombre el trato benevolente con sus semejantes el menosprecio de los movimientos de los sentidos el discernir las ideas que inspiran crédito la contemplación de la naturaleza del conjunto universal y de las cosas que se producen de acuerdo con ella el pesar o es un mal para el cuerpo y en consecuencia que lo manifieste o para el alma pero a ella le es posible conservar su propia serenidad y calma y no opinar que el pesar sea un mal porque todo juicio instinto deseo y aversión está dentro y nada se remonta hasta aquí borra las imaginaciones diciéndote a ti mismo de continuo ahora de mí depende que no se ubique en esta alma ninguna perversidad ni deseo ni en suma ninguna aturbación sin embargo contemplando todas las cosas tal como son me sirvo de cada una de ellas de acuerdo con su mérito ten presente esta posibilidad acorde con tu naturaleza es preciso compaginar la vida de acuerdo con cada una de las acciones y si cada una consigue su fin dentro de sus posibilidades contentarse y que baste a su fin nadie puede impedírtelo pero alguna acción externa se opondrá nada al menos en lo referente a obrar con justicia con moderación y reflexivamente pero tal vez alguna otra actividad se verá obstaculizada sin embargo gracias a la acogida favorable del mismo obstáculo y el cambio inteligente en el que se te ofrece al punto se sustituye otra acción que armoniza con la compasión de la cual hablaba recibir sin orgullo desprenderse sin apego ¿alguna vez viste una mano amputada? ¿un pie o una cabeza seccionada yacente en alguna parte lejos del resto del cuerpo? algo parecido hace consigo en la medida que de él depende el que no se conforma con lo que acaece y se separa o el que hace algo contrario al bien común tú de alguna manera te has excluido de la unión con la naturaleza pues de ella formabas parte por naturaleza pero ahora tú mismo te cercenaste sin embargo tan admirable es aquella que te es posible unirte de nuevo a ella a ningún otro miembro permitió Dios separarse y desgajarse para reunirse de nuevo pero examina la bondad con la que Dios ha honrado al hombre pues en sus manos dejó la posibilidad de no separarse absolutamente del conjunto universal y una vez separado la de reunirse combinarse en un todo y recobrar la posición de miembro no te confunda la imaginación de la vida entera no abarques en tu pensamiento qué tipo de fatigas y cuántas son verosímiles que te sobrevengan por el contrario en cada una de las fatigas presentes pregúntate qué es lo intolerable y lo insoportable de esta acción sentirás vergüenza de confesarlo luego recuerda que ni el futuro ni el pasado te son gravosos sino siempre el presente y este se minimiza en el caso de que lo delimites exclusivamente a sí mismo y refutes a tu inteligencia si no es capaz de hacer frente a esta nimiedad si eres capaz de mirar con perspicacia mira y juzga y afirma con la máxima habilidad en la constitución de un ser racional no veo virtud rebelde a la justicia pero sí veo la templanza contra el placer si eliminas tu opinión acerca de lo que crees que te aflige tú mismo te afirmas en la mayor seguridad quién es tú mismo la razón pero yo no soy la razón sea por consiguiente no se aflija la razón y si alguna otra parte de ti se siente mal opine ella en lo que le atañe un obstáculo a la sensación es un mal para la naturaleza animal un obstáculo al instinto es igualmente un mal para la naturaleza animal existe además igualmente otro obstáculo y mal propio de la constitución vegetal así pues un obstáculo a la inteligencia es un mal para la naturaleza inteligente todas estas consideraciones aplícatelas a ti mismo te embarga un pesar un placer la sensación lo verá tuviste alguna dificultad cuando emprendiste instintivamente algo si lo emprendes sin una reserva mental ya es un mal para ti en tanto que ser racional pero si recobras la inteligencia todavía no ha sido dañado ni obstaculizado lo que es propio de la inteligencia solo ella acostumbra obstaculizarlo porque ni el fuego ni el hierro ni el tirano ni la infamia ni ninguna otra cosa la alcanzan cuando logra convertirse en esfera redondeada permanece uno se alegra de una manera otro de otra en cuanto a mí si tengo sano mi guía interior me alegro de no rechazar a ningún hombre ni nada de lo que a los hombres acontece antes bien de mirar todas las cosas con ojos benévolos y aceptando y usando cada cosa de acuerdo con su mérito procura acoger con agrado para ti mismo el tiempo presente los que más persiguen la fama póstuma no calculan que ellos van a ser iguales que estos a los que importunan también ellos serán mortales y qué significa para ti en suma que aquellos repitan tu nombre con tales voces o que tengan de ti tal opinión a ningún hombre puede acontecer algo que no sea accidente humano ni a un buey algo que no sea propio del buey ni a una viña algo que no sea propio de la viña ni a una piedra lo que no sea propio de la piedra luego si a cada uno le acontece lo que es habitual y natural ¿por qué vas a molestarte? porque nada insoportable te aportó la naturaleza común si te afliges por alguna causa externa no es ella lo que te importuna sino el juicio que tú haces de ella y borrar este juicio de ti depende pero si te aflige algo que radica en tu disposición ¿quién te impide rectificar tu criterio? y de igual modo si te afliges por no ejecutar esta acción que te parece sana ¿por qué no la pones en práctica en vez de afligirte? me lo dificulta un obstáculo superior no te aflijas pues dado que no es tuya la culpa de que no lo ejecutes mas no merezco vivir si no lo ejecuto vete pues de la vida apaciblemente de la manera que muere el que cumple sus cometidos indulgente con los que te ponen obstáculos no te digas a ti mismo otra cosa que lo que te anuncian las primeras impresiones se te ha enunciado que un tal habla mal de ti esto se te ha anunciado pero no se te ha anunciado que has sufrido daño así pues mantente siempre en las primeras impresiones y nada añadas a tu interior y nada te sucederá o mejor añade como persona conocedora de cada una de las cosas que acontecen en el mundo amargo es el pepino tíralo hay zarzas en el camino desvíate ¿basta eso? no añadas ¿por qué sucede eso en el mundo? porque serás ridiculizado por el hombre que estudia la naturaleza como también lo serías por el carpintero y el zapatero si les condenaras por el hecho de que en sus talleres ves virutas y recortes de los materiales que trabajan y en verdad aquellos al menos tienen donde arrojarlos pero la naturaleza universal nada tiene fuera más lo admirable de este arte estriba en que habiéndose puesto límites a sí mismo transforma en sí mismo todo lo que en su interior parece destruirse envejecer y ser inútil y que de nuevo hace brotar de esas mismas cosas otras nuevas de manera que ni tiene necesidad de sustancias exteriores ni precisa un lugar donde arrojar esos desperdicios podridos por consiguiente se conforma con su propio lugar con la materia que le pertenece y con su peculiar arte el que no sabe lo que es el mundo no sabe dónde está y el que no sabe para qué ha nacido tampoco sabe quién es él ni qué es el mundo y el que ha olvidado una sola cosa de esas tampoco podría decir para qué ha nacido ¿quién pues te parece que es el que evita el elogio de los que aplauden los cuales ni conocen dónde están ni quiénes son quiere ser alabado por un hombre que se maldice a sí mismo tres veces por hora quieres complacer a un hombre que no se complace a sí mismo se complace a sí mismo el hombre que se arrepiente de casi todo lo que hace ya no te limites a respirar el aire que te rodea sino piensa también desde este momento en conjunción con la inteligencia que te rodea en conjunción con la inteligencia que todo lo rodea porque la facultad inteligente está dispersa por doquier y ha penetrado en el hombre capaz de atraerla no menos que el aire en el hombre capaz de respirarlo el sol parece estar difuso y en verdad lo está por doquier pero no desborda pues esta difusión es extensión y así sus destellos se llaman actines rayos procedentes del término ectenestai extenderse y qué cosa es un rayo podrías verlo si contemplaras a través de una rendija la luz del sol introducida en una habitación oscura pues se extiende en línea recta y se apoya en cierto modo en el cuerpo sólido con el que tropiece cuerpo que le separa del aire que viene a continuación allí se detiene sin deslizarse ni caer tal en efectivo conviene que sea la difusión y dilatación de la inteligencia sin desbordarse en ningún caso pero si extendiéndose conviene también que frente a los obstáculos con que tropiece no choque violentamente ni con ímpetu ni tampoco caiga sino que se detenga y dé brillo al objeto que la recibe porque se privará del resplandor el objeto que la desdeñe si ya no percibes la sensibilidad tampoco percibirás ningún mal y si adquieres una sensibilidad distintiva serás un ser indiferente y no cesarás de vivir los hombres han nacido los unos para los otros instruyelos o sopórtalos la flecha sigue una trayectoria la inteligencia otra distinta sin embargo la inteligencia siempre que toma precauciones y se dedica a indagar avanza en línea recta y hacia su objetivo no menos que la flecha introdúcete en el guía interior de cada uno y permite también a otro cualquiera que penetre en tu guía interior libro 9 el que comete injusticias es impío pues dado que la naturaleza del conjunto universal ha constituido los seres racionales para ayudarse los unos a los otros de suerte que se favoreciesen unos a los otros según su mérito sin que en ningún caso se perjudicasen el que transgrede esta voluntad comete evidentemente una impiedad contra la más excelsa de las divinidades también el que miente es impío con la misma divinidad pues la naturaleza del conjunto universal es naturaleza de las cosas que son y estas están vinculadas con todas las cosas existentes más todavía esta divinidad recibe el nombre de verdad y es la causa primera de todas las verdades en consecuencia el hombre que miente voluntariamente es impío en cuanto que al engañar comete injusticia también es impío el que miente involuntariamente en cuanto está en discordancia con la naturaleza del conjunto universal y en cuanto es indisciplinado al enfrentarse con la naturaleza del mundo porque combate a esta el que se comporta de modo contrario a la verdad a pesar suyo pues había obtenido de la naturaleza recursos que desatendió y ahora no es capaz de discernir lo falso de lo verdadero y ciertamente es impío también el que persigue los placeres como si de bienes se tratara y en cambio evita las fatigas como si fueran males porque es inevitable que el hombre tal recrimine reiteradamente a la naturaleza común en la convicción de que ésta hace una distribución no acorde con los méritos dado que muchas veces los malos viven entre placeres y poseen aquellos medios que se les proporcionan mientras que los buenos caen en el pesar y en aquello que lo origina más aún el que teme los pesares temerá algún día algo de lo que acontecerá en el mundo y eso es ya impiedad y el que persigue los placeres no se abstendrá de cometer injusticias y eso sí que es claramente impiedad conviene también en relación con las cosas en la que la naturaleza común es indiferente pues no habría creado ambas cosas si no hubiese sido indiferente respecto a las dos que respecto a éstas los que quieran seguir la naturaleza se comporten indiferentemente viviendo de acuerdo con ella por consiguiente está claro que comete una impiedad todo el que no permanece indiferente respecto al pesar y al placer a la fama y a la infamia cosas que usa indistintamente la naturaleza del conjunto universal y afirmo que la naturaleza común usa indistintamente estas cosas en vez de acontecer éstas por mero azar según la sucesión de lo que acontece y sobrevienen debido a un primer impulso de la providencia según la cual desde un principio emprendió esta organización actual del mundo mediante la combinación de ciertas razones de las cosas futuras y señalando las potencias generatrices de las sustancias las transformaciones y sucesiones de esta índole propio de un hombre bastante agraciado sería salir de entre los hombres sin haber gustado la falacia y todo tipo de hipocresía molicie y orgullo pero expirar una vez saciado de estos vicios sería una segunda tentativa para navegar continuas prefiriendo estar alentado en el vicio y todavía no te incita la experiencia a huir de tal peste pues la destrucción de la inteligencia es una peste mucho mayor que una infección y alteración semejante de este aire que está esparcido en torno nuestro porque esta peste es propia de los seres vivos en cuanto son animales pero aquella es propia de los hombres en cuanto son hombres no desdeñes la muerte antes bien acoge la gustosamente en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere porque cuál es la juventud la vejez el crecimiento la plenitud de la vida el salir los dientes la barba las canas la fecundación la preñez el alumbramiento y las demás actividades naturales que llevan las estaciones de la vida tal es también tu propia disolución por consiguiente es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad ni con vemencia ni con orgullo sino a guardarla como una más de las actividades naturales y al igual que tú aguardas el momento en que salga del vientre de tu mujer el recién nacido así también aguarda la hora en que tu alma se desprenderá de esa envoltura y si también quieres una regla vulgar que calle en tu corazón sobre todo te pondrá en buena disposición ante la muerte la consideración relativa a aquellos objetos de los cuales vas a separarte y con cuyas costumbres tu alma ya no estará mezclada porque en absoluto es preciso chocar con ellos sino preocuparse de ellos y soportarlos con dulzura recuerda sin embargo que te verás libre de unos hombres que no tienen los mismos principios que tú porque tan solo esto si es que se da podría arrastrarte y retenerte en la vida a saber que se te permitiera convivir con los que conservan los mismos principios que tú pero ahora estás viendo cuánto malestar se da en la discordia de la vida en común hasta el punto de que puedes decir ojalá llegaras cuanto antes oh muerte no vayas a hacer que también yo me olvide de mí mismo el que peca peca contra sí mismo el que comete una injusticia contra sí la comete y a sí mismo se daña muchas veces comete injusticia el que nada hace no solo el que hace algo es suficiente la opinión presente que capta lo real la acción presente útil a la comunidad y la presente disposición capaz de complacer a todo lo que acontece procedente de una causa exterior borrar la imaginación contener el instinto apagar el deseo conservar en ti el guía interior una sola alma ha sido distribuida entre los animales irracionales un alma inteligente ha sido dividida entre los sectores racionales igualmente una es la tierra de todos los seres terrestres y con una sola luz vemos y uno es el aire que respiramos todos cuanto estamos dotados de vista y de vida produce su fruto el hombre Dios y el mundo cada uno lo produce en su propia estación pero si habitualmente el término en sentido propio se ha usado aplicado a la vid y plantas análogas no tiene importancia la razón tiene también un fruto común y particular y del mismo fruto nacen otros semejantes como la propia razón si puedes dale otra enseñanza pero si no recuerda que se te ha concedido la benevolencia para este fin también los dioses son benévolos con las personas de estas características y en ciertas facetas colaboran con ellos para conseguir la salud la riqueza la fama hasta tal extremo llega su bondad también tú tienes esta posibilidad o dime ¿quién te lo impide? esfuérzate no como un desventurado ni como quien quiere ser compadecido o admirado antes bien sea tu único deseo ponerte en movimiento y detenerte como lo estima justo la razón de la ciudad hoy me he liberado de toda circunstancia difícil mejor dicho eché fuera de mí todo engorro porque este no estaba fuera de mí sino dentro en mis opiniones todo es lo mismo habitual por la experiencia efímero por el tiempo y ruin por su materia todo ahora acontece como en tiempo de aquellos a quienes ya sepultamos las cosas permanecen estáticas fuera de las puertas ensimismadas sin saber ni manifestar nada acerca de sí mismas ¿qué pues hace afirmaciones acerca de ellas? el guía interior no radica el mal y el bien en el sufrimiento sino en la actividad de ser racional y social como tampoco su excelencia y su defecto están en el sufrimiento sino en la acción a la piedra arrojada hacia lo alto ni la perjudica el descenso ni tampoco el ascenso penetra en su guía interior y verás qué jueces temes qué clases de jueces son respecto a sí mismos todo está en transformación tú también estás en continua alteración y en cierto modo destrucción al igual que el mundo entero es preciso dejar allí el fallo ajeno corre al encuentro de tu guía interior del guía del conjunto universal y de este mismo del tuyo para que hagas de él una justa inteligencia del que corresponde al conjunto universal para que rememores de quién formas parte del de este para que sepas si existe ignorancia o flexión en él y al mismo tiempo consideres que es tu pariente al igual que tú mismo eres un miembro complementario del sistema social así también toda tu actividad sea complemento de la vida social por consiguiente toda actividad tuya que no se relacione de cerca o de lejos con el fin común trastorna la vida y no permite que exista unidad y es revolucionaria de igual modo que en el pueblo el que retira su aportación personal a la armonía común enfados y juegos de niños frágiles almas que transportan cadáveres como para que más claramente pueda impresionarnos lo de la evolución de los muertos vete en busca de la cualidad de la gente y contémplalo separado de la materia luego delimita también el tiempo máximo que es natural que subsista el objeto individual has soportado infinidad de males por no haberte resignado a que tu guía interior desempeñara la misión por la que has sido constituido pero ya basta siempre que otro te vitupere odie o prefieran palabras semejantes penetra en sus pobres almas adéntrate en ellas y observa qué clases de gente son la causa del conjunto universal es un torrente impetuoso todo lo arrastra cuán vulgar son esos hombrecillos que se dedican a los asuntos ciudadanos y en su opinión a la manera de filósofos llenos están de mocos y entonces qué buen amigo haz lo que ahora reclama la naturaleza emprende tu cometido si se te permite y no repares en si alguien lo sabrá no tengas esperanza en la constitución de platón antes bien confórmate si progresas en el mínimo detalle y piensa que este resultado no es una insignificancia porque quién cambiará sus convicciones y excluyendo el cambio de convicciones qué otra cosa existe sino esclavitud de gente que gime y que finge obedecer ve ahora y cítame a Alejandro Filipo y Demetrio yo le seguiré si han comprendido cuál era el deseo de la naturaleza común y se han educado ellos mismos pero si representaron tragedias nadie me ha condenado a imitarles sencilla y respetable es la misión de la filosofía no me induzcas a la vanidad contempla desde arriba innumerables rebaños infinidad de ritos y todo tipo de travesía marítima en medio de tempestades y bonanza diversidad de seres que nacen conviven y se van reflexiona también sobre la vida por otros vividos tiempos y sobre la que vivirán con posterioridad y sobre lo que actualmente viven los pueblos extranjeros imperturbabilidad con respecto a lo que acontece como resultado de una causa exterior y justicia en las cosas que se producen por una causa que de ti proviene es decir instintos y acciones que desembocan en el mismo objetivo obrar de acuerdo con el bien común en la convicción de que esta tarea es acorde con tu naturaleza puedes acabar con muchas cosas superfluas que se encuentran todas ellas en tu imaginación y conseguirás desde este momento un inmenso y amplio campo para ti abarcando con el pensamiento todo el mundo reflexionando sobre el tiempo infinito y pensando en la rápida transformación de cada cosa en particular cuan breve es el tiempo que separa al nacimiento de la disolución cuan inmenso el periodo anterior al nacimiento y cuan ilimitado igualmente el periodo que seguirá a la disolución todo cuanto ves muy pronto será destruido y los que han visto la destrucción dentro de muy poco serán también destruidos y el que murió en la vejez extrema acabará igual que el que murió prematuramente la pérdida no es otra cosa que una transformación y en eso se regocija la naturaleza del conjunto universal según ella todo sucede desde la eternidad sucedía de la misma forma y otro tanto sucederá hasta el infinito ¿por qué entonces dices que todas las cosas se produjeron mal que así seguirán siempre y que entre tan gran número de dioses ningún poder se ha encontrado nunca para corregir esos defectos sino que el mundo está condenado a estar inmerso en males incesantes la podredumbre de la materia que subyace en cada cosa es agua polvo huesecillos suciedad o de nuevo los mármoles son callosidades de la tierra sedimentos el oro la plata el vestido diminutos pelos la púrpura sangre y otro tanto todo lo demás también también el hálito vital es algo semejante y se transforma de esto en aquello basta de vida miserable de murmuraciones de astucias ¿por qué te perturbas? ¿qué novedad hay en eso? ¿qué te pone fuera de ti? ¿la causa? examínala ¿la materia? examínala fuera de eso nada existe más a partir de ahora sea tu relación con los dioses de una vez más sencilla y mejor lo mismo da haber indagado eso durante 100 años que durante 3 si pecó allí está su mal pero tal vez no pecó epicuro dice en el curso de mi enfermedad no tenía conversaciones acerca de mis sufrimientos corporales ni con mis visitantes añade tenía charlas de este tipo sino que seguía ocupándome de los principios relativos a asuntos naturales y además de eso de ver cómo la inteligencia si bien participa de las conmociones que afectan a la carne sigue imperturbable atendiendo a su propio bien tampoco daba a los médicos afirma oportunidad de pavonearse de su aportación sino que mi vida discurría feliz y noblemente en consecuencia procede igual que aquel en la enfermedad si enfermas y en cualquier otra circunstancia porque el no apartarse de la filosofía en cualquier circunstancia que sobrevenga y el no chismorrear con el profano al estudioso de la naturaleza es precepto común a toda escuela dedicarse únicamente a lo que ahora se está haciendo y el instrumento gracias al cual actúa siempre que tropieces con la desvergüenza de alguien de inmediato pregúntate ¿puede realmente dejar de haber desvergonzados en el mundo? no es posible no pidas pues imposibles porque ese es uno de aquellos desvergonzados que necesariamente debe existir en el mundo ten a mano también esta consideración respecto a un malvado a una persona desleal y respecto a todo tipo de delincuente pues en el preciso momento que recuerdes que la estirpe de gente así es imposible que no exista serás más benévolo con cada uno en particular muy útil es también pensar enseguida qué virtud concedió la naturaleza al hombre para remediar esos fallos porque le concedió como antídoto contra el hombre ignorante la mansedumbre y con otro defecto otro remedio posible y en suma tienes posibilidad de encauzar con tus enseñanzas al descarriado porque todo pecador se desvía y falla su objetivo y anda sin rumbo y en qué has sido perjudicado porque a ninguno de esos con los que te exasperas encontrarás a ninguno que te haya hecho un daño tal que por su culpa tu inteligencia se haya deteriorado y tu mal y tu perjuicio tiene aquí toda su base procura que no debas inculparte más a ti mismo por no haber previsto que ese cometería ese fallo porque tú disponías de recursos suministrados por la razón para cerciorarte de que es natural que ese cometiera ese fallo y a pesar de tu olvido te sorprendes de su error y sobre todo siempre que censures a alguien como desleal o ingrato recógete en ti mismo porque obviamente tuyo es el fallo si has confiado que tenía tal disposición que iba a guardarte fidelidad o si al otorgarle un favor no se lo concediste de buena gana ni de manera que pudiese obtener al punto de tu acción misma todo el fruto pues ¿qué más quieres al beneficiar a un hombre? ¿no te basta con haber obrado conforme a tu naturaleza sino que buscas una recompensa? como si el ojo reclamase alguna recompensa porque ve o los pies porque caminan porque al igual que estos miembros han sido hechos por una función concreta y al ejecutar esta de acuerdo con su particular constitución cumplen su misión peculiar así también el hombre bienhechor por naturaleza siempre que haga una acción benéfica o simplemente coopera en cosas indiferentes también obtiene su propio fin libro 10 ¿serás algún día alma mía buena sencilla única desnuda más patente que el cuerpo que te circunda? ¿probarás algún día la disposición que te incita a amar y querer? ¿serás algún día colmada? ¿te hallarás sin necesidades sin echar nada de menos sin ambicionar nada ni animado ni inanimado para disfrute de tus placeres sin desear siquiera un plazo de tiempo en el transcurso de cual prolongues tu diversión? ¿ni tampoco un lugar una región un aire más apacible ni una buena armonía entre los hombres? ¿serás tú algún día que puedas convivir como ciudadano con los dioses y con los hombres hasta el extremo de no hacerles ninguna censura ni ser condenado por ellos? observa atentamente qué reclama tu naturaleza en la convicción de que sólo ella te gobierna a continuación ponlo en práctica y acéptalo si es que no va a detrimento de tu naturaleza en tanto que ser vivo seguidamente debes observar qué reclama tu naturaleza en tanto que ser vivo y de todo eso debes apropiarte a no ser que vaya en detrimento de tu naturaleza en tanto que ser racional y lo racional es como consecuencia inmediata sociable sírvete pues de esas reglas y no te preocupes más todo lo que acontece o bien acontece de tal modo que estás capacitado por naturaleza para soportarlo o bien te haya sin dotes naturales para soportarlo si pues te acontece algo que por naturaleza puedes soportar no te molestes al contrario ya que tienes dotes naturales sopórtalo pero si te acontece algo que no puedes por naturaleza soportar tampoco te molestes pues antes te consumirá sin embargo ten presente que tienes dotes naturales para soportar todo aquello acerca de lo cual depende de tu opinión hacerlo soportable y tolerable en la idea de que es interesante para ti y te conviene obrar así si tiene un desliz instruyele benévolamente e indícale su negligencia mas si eres incapaz recrimínate a ti mismo o ni siquiera a ti mismo cualquier cosa que te acontezca desde la eternidad estaba preestablecida para ti y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia con este acontecimiento existan átomos o naturaleza admítase de entrada que soy parte del conjunto universal que gobierna la naturaleza luego que tengo cierto parentesco con las partes que son de mi mismo género porque teniendo esto presente en tanto que soy parte no me contrariaré con nada de lo que me es asignado por el conjunto universal porque este nada tiene que no convenga a sí mismo dado que todas las naturalezas tienen esto en común y sin embargo la naturaleza del mundo se ha arrogado el privilegio de no ser obligada por ninguna causa externa a generar nada que a sí misma perjudique precisamente teniendo esto presente a saber que soy parte de un conjunto universal de tales características acogeré gustoso todo suceso y en la medida en que tengo cierto parentesco con las partes de mi misma condición nada contrario a la comunidad ejecutaré sino que más bien mi objetivo tenderá hacia mis semejantes y hacia lo que es provechoso a la comunidad encaminaré todos mis esfuerzos absteniéndome de lo contrario y si así se cumplen estas premisas forzosamente mi vida tendrá un curso feliz del mismo modo que también tú concebirías próspera la vida de un ciudadano que transcurriese entre actividades útiles a los ciudadanos y que aceptase gustosamente el cometido que la ciudad le asigne es absolutamente necesario que se destruyan las partes del conjunto universal cuantas por naturaleza incluye el mundo pero entiéndase esto en el sentido de alterarse y si por naturaleza fuera un mal esta necesidad para aquellas partes no discurriría bien el conjunto universal dado que sus partes tenderían a alterarse y estarían dispuestas de diversas maneras a ser destruidas porque acaso la naturaleza por sí misma trató de dañar a sus propias partes dejándolas expuestas a caer en el mal e inclinadas necesariamente a hacer mal ni una ni otra cosa merecen crédito pero si alguien que partiera precisamente de la naturaleza explicara estas cosas a tenor de su constitución natural sería ridículo que manifestara que las partes del conjunto universal han nacido a la vez para transformarse y al mismo tiempo se sorprendiera como de un accidente contrario a la naturaleza o bien se irritara de ello sobre todo cuando la disolución se produce con vistas a la liberación de los elementos constitutivos de cada ser pues o bien se trata de una dispersión de elementos a partir de los cuales fue compuesto o bien es una vuelta de lo que es sólido en tierra de lo que es hálito vital en aire de modo que estos elementos puedan ser reasumidos en la razón del conjunto universal tanto si periódicamente se da la conflagración en él como si se renueva con cambios sempiternos y no te imagines los elementos sólidos y volátiles como existentes desde una primera generación porque todos estos alcanzaron el flujo ayer o anteayer gracias a los alimentos y a la respiración del aire en consecuencia se transforma aquello que se adquirió no lo que la madre dio a luz suponte también que aquello te vincula en exceso a tu individualidad en absoluto pienso se contradice con lo que acabo de decir después de asignarte estos nombres bueno reservado veraz prudente condescendiente magnánimo procura no cambiar nunca de nombre y si perdieras dichos nombres emprende su búsqueda a toda prisa y ten presente que el término prudente pretendía significar en ti la atención para captar cabalmente cada cosa y la ausencia de negligencia el término condescendiente la voluntaria aceptación de lo que asigna la naturaleza como magnánimo la supremacía de la parte pensante sobre las convulsiones suaves o violentas de la carne sobre la vanagloria la muerte y todas las cosas de esta índole por tanto caso de que te mantengas en la posesión de estos nombres sin anhelar ser llamado con ellos por otros serás diferente y entrarás en una vida nueva porque el continuar siendo todavía tal cual ha sido hasta ahora y en una vida como esta ser desgarrado y mancillado es demasiado propio de un ser insensato apegado a la vida y semejante a los gladiadores semidevorados que cubierto de heridas y de sangre mezclada con polvo a pesar de eso reclaman ser conservados para el día siguiente a fin de ser arrojados en el mismo estado a las mismas garras y mordeduras embárcate pues en la obtención de estos pocos nombres y si consigues permanecer en ellos quédate allí como transportado a unas islas de los bienaventurados pero si te das cuenta de que fracasas y no impones tu autoridad vete con confianza a algún rincón donde consigas dominar o bien abandona definitivamente la vida no con despecho sino con sencillez libre y modestamente habiendo hecho al menos esta única cosa en la vida salir de ella así sin embargo para recordar estos nombres gran colaboración te proporcionará el recuerdo de los dioses y también que a ellos no les gusta ser adulados sino que todos los seres racionales se les asemejen que la higuera haga lo propio de la higuera el perro lo propio del perro la abeja lo propio de la abeja y el hombre lo propio del hombre la farsa la guerra el temor la estupidez la esclavitud irán borrando día a día aquellos principios sagrados que tú hombre estudioso de la naturaleza te imaginas y acatas preciso es que todo lo mires y hagas de tal modo que simultáneamente cumplas lo que es dificultoso y a la vez pongas en práctica lo teórico y conserves el orgullo procedente del conocimiento de cada cosa disimulado pero no secreto porque ¿cuándo gozarás de la simplicidad? ¿cuándo de la gravedad? ¿cuándo del conocimiento de cada cosa? adquiere un método para contemplar cómo todas las cosas se transforman unas en otras y sin cesar aplícate y ejercítate en este punto particular porque nada es tan apto para infundir magnanimidad ¿qué necesidad de recelos cuando te es posible examinar qué debes hacer y caso de que lo veas en su conjunto caminar por esta senda benevolamente y sin volver la mirada atrás más en caso contrario detente y recurre a los mejores consejeros y en el caso de que otras diversas trabas obstaculicen la misión en la que te encaminas sigue adelante según los recursos a tu alcance teniendo muy presente en tus cálculos lo que te parece justo porque lo mejor es alcanzar este objetivo dado que apartarse de él es ciertamente un fracaso tranquilo a la vez que resuelto alegre a la par que consistente es el hombre que en todo sigue la razón tan pronto como despiertes de tu sueño pregúntate ¿te importará que otro te reproche acciones justas y buenas? no te importará ¿tienes olvidado cómo esos que alardean con alabanzas y censuras a otros te comportan en la cama y en la mesa? ¿qué cosas hacen? ¿qué evitan? ¿qué persiguen? ¿qué roban? ¿qué arrebatan? no con sus manos y pies sino con la parte más valiosa de su ser de la que nacen siempre que se quiera confianza pudor verdad ley y una buena divinidad a la naturaleza que todo lo da y lo recobra dice el hombre educado y respetuoso dame lo que quieras recobra lo que quieras y esto lo dice no envalentonado sino únicamente por su misión y benevolencia con ella poco es lo que te queda vive como en un monte pues nada importa el allí o aquí caso de que por todas partes viva uno en el mundo como en su ciudad vean estudien los hombres a un hombre que vive de verdad en consonancia con la naturaleza si no te soportan que te maten porque mejor es morir que vivir así no sigas discutiendo ya acerca de qué tipo de cualidades debe reunir el hombre bueno si no trata de serlo imagínate sin cesar la eternidad en su conjunto y la sustancia y que todas las cosas en particular son respecto a la sustancia como un grano de higo y respecto al tiempo como un giro de trépano detente en cada una de las cosas que existen y concíbela ya que en estado de desilusión y transformación y como evoluciona la putrefacción o dispersión bien piensa que cada cosa ha nacido para morir la tierra desea la lluvia la desea también el venerable aire también el mundo desea hacer lo que debe acontecer digo pues al mundo mis deseos son los tuyos no lo dice aquella frase proverbial eso desea llegar a ser o bien vives aquí a lo que ya estás acostumbrado o te alejas que es lo que querías o mueres y has cumplido tu misión fuera de eso nada más existe por consiguiente ten buen ánimo sea claro para ti que eso es como la preciada campiña y como todo lo de aquí es igual a lo que está en el campo o en el monte o en la costa o donde quieras pues te tropezarás con las palabras de platón rodeado de un cerco en el monte dice y ordeñando un rebaño balador qué significa para mí mi guía interior y qué hago de él ahora y para qué lo utilizo actualmente el que rehúye a su señor es un desertor la ley es nuestro señor y el que la transgrede es un desertor y a la vez también quien se aflige irrita o teme no quiere que haya sucedido suceda o vaya a sucederle una cosa de las que han sido ordenadas por el que gobierna todas las cosas que es la ley que distribuye todo cuanto ataña cada uno por tanto el que teme se aflige o irrita es un desertor depositó el semen en la matriz y se retiró a partir de este momento otra causa intervino elaborando y perfeccionando el feto es tal cual corresponde a su procedencia a su vez se hace discurrir el alimento a través de la garganta y a continuación otra causa interviene y produce la sensación el instinto y en suma la vida el vigor físico y todas las demás facultades así pues contempla estos sucesos que se producen en tan secreto y observa su poder de la misma manera que nosotros vemos el poder que inclinan los cuerpos hacia abajo y los hace abrir no con los ojos pero no por eso con menor claridad reflexiona sin cesar en como todas las cosas tal como ahora se producen también antes se produjeron piensa también que seguirán produciéndose en el futuro y ponte ante los ojos de todos los dramas y escenas semejantes que has conocido por propia experiencia o por narraciones históricas más antiguas como por ejemplo toda la corte de Adriano toda la corte de Antonino toda la corte de Filipo de Alejandro de Creso todos aquellos espectáculos tenían las mismas características solo que con otros actores a nadie le sea posible decir de ti con verdad que no eres hombre sencillo y bueno por el contrario mienta todo el que imagine algo semejante de ti y todo esto de ti depende pues quien te impide ser sencillo y bueno tú tomas solo la decisión de no seguir viviendo si no logras ser un hombre así pues la razón no te coacciona a vivir si no reúnes estas cualidades ¿qué es lo que puede hacerse o decirse sobre esta materia de la manera más sana? porque sea lo que fuere es posible hacerlo o decirlo y no pretextes que te ponen impedimentos no cesarás de gemir hasta que hayas experimentado que al igual que la molicie corresponde a los que se entregan a los placeres a ti te incumbe hacer lo que es propio de la condición humana sobre la materia sugerida y que te sea presente porque es preciso considerar como disfrute todo lo que te es posible ejecutar de acuerdo con tu particular naturaleza y en todas partes te es posible en efecto no se permite al cilindro desarrollar por todas partes su movimiento particular tampoco se le permite al agua ni al fuego ni a los demás objetos que son rígidos por una naturaleza o alma carente de razón porque son muchas las trabas que los retienen y contienen sin embargo la inteligencia y la razón pueden traspasar todo obstáculo de conformidad con sus dotes naturales y sus deseos ponte delante de los ojos esta facilidad según la cual la razón cruzará todos los obstáculos al igual que el fuego sube la piedra baja el cilindro se desliza por una pendiente y ya nada más indajes porque los demás obstáculos o bien pertenecen al cuerpo al cadáver o sin una opinión y concesión de la misma razón ni hieren ni hacen daño alguno con que ciertamente el que lo sufriera se haría al punto malo por consiguiente en todas las demás constituciones cualquier mal que acontezca alguna de ellas deteriora al que lo sufre en este caso si hay que decirlo el hombre mejora y se hace más merecedor de elogio si utiliza correctamente las adversidades en suma ten presente que lo que no perjudica a la ciudad tampoco perjudica en absoluto a su ciudadano natural al igual que lo que no perjudica a la ley tampoco perjudica a la ciudad ahora bien de estos llamados infortunios ninguno perjudica a la ley consecuentemente lo que no perjudica a la ley tampoco al ciudadano ni a la ciudad es preciso que el ojo sano vea todo lo visible y no diga quiero que eso sea verde porque esto es propio de un hombre aquejado de oftalmía y el oído y el olfato sanos deben estar dispuestos a percibir todo sonido y todo olor y el estómago sano debe comportarse igual respecto a todos los alimentos como la muela con respecto a todas las cosas que le han sido dispuestas para moler por consiguiente también la inteligencia sana debe estar dispuesta a afrontar todo lo que le sobrevenga y la que dice sálvense mis hijos y alaben todos lo que haga es un ojo que busca lo verde o dientes que reclaman lo tierno nadie es tan afortunado que en el momento de su muerte no le acompañen ciertas personas que acojan con gusto el funesto desenlace era diligente y sabio en último término habrá alguno que diga para sí al fin vamos a respirar libres de este preceptor ciertamente con ninguno de nosotros era severo pero me daba cuenta de que tácitamente nos condenaba esto en efecto se dirá respecto al hombre diligente por lo que a nosotros se refiere cuántas y cuán diferentes razones existen por los cuales muchos desean verse libres de nosotros esta reflexión te harás al morir y te irás de este mundo con ánimo bastante más plácido si te haces esas consideraciones me alejo de una vida tal que en el curso de ella mis propios colaboradores por los que tanto luché supliqué sufrí desvelos ellos mismos quieren retirarme confiados en la posibilidad de obtener cierta comodidad con mi partida por qué por qué puedes resistirse a una estancia más prolongada aquí más no por eso te vayas con ánimo peor dispuesto con ellos antes bien conserva tu carácter propio amistoso benévolo favorable y no al revés como si fueras arrancado sino que del mismo modo que en una buena muerte el alma se desprende fácilmente del cuerpo así también debe producirse tu alejamiento de estos porque con estos la naturaleza te ensambló y te mezcló íntimamente pero ahora te separa me separo como de mis íntimos sin ofrecer resistencia sin violencia porque también esto es uno de los hechos conformes a la naturaleza y en toda acción hecha por cualquiera acostúmbrate en la medida de tus posibilidades a preguntarte ¿con qué fin promueve ese esta acción? empieza por ti mismo y a ti mismo en primer término examínate ten presente que lo que te mueve como un títere es cierta fuerza oculta en tu interior esta fuerza es la elocuencia es la vida es si hay que decirlo el hombre nunca la imagines confundida con el recipiente que la contiene ni con los miembros modelados en torno suyo porque son semejantes a los pequeños aparejos y únicamente diferentes en tanto que son con naturales porque ninguna utilidad se deriva de estas partes sin la causa que los mueve y da vigor superior a la que tiene la lanzadera para la tejedora la pluma para el escriba y el latiguillo para el conductor libro 11 las propiedades del alma racional se ve a sí misma se analiza a sí misma se desarrolla como quiere recoge ella misma el fruto que produce alcanza su propio fin en cualquier momento que se presente el término de su vida no queda incompleta la acción entera caso de que se corte algún elemento como en la danza en la representación teatral y en cosas semejantes sino que en todas partes y donde quiera que se la sorprenda colma y cumpla sin deficiencias su propósito de modo que puede afirmar recojo lo mío más aún recorre el mundo entero el vacío que lo circunda y su forma se extiende en la infinidad del tiempo acoge en torno suyo el renacimiento periódico del conjunto universal calcula y se da cuenta de que nada nuevo verán nuestros descendientes al igual que tampoco vieron nuestros antepasados nada más extraordinario sino que en cierto modo el cuarentón por poca inteligencia que tenga ha visto todo el pasado y el futuro según la uniformidad de las cosas propio también del alma racional es amar al prójimo como también la verdad y el pudor y no sobreestimar nada por encima de sí misma característica también propia de la ley por tanto como es natural en nada difieren la recta razón y la razón de la justicia despreciarás un canto delicioso una danza el pancracio si divides la tonada melodiosa en cada uno de sus zones y respecto a cada uno te preguntas si este te cautiva porque antes te sentirás irritado respecto a la danza procede de modo análogo en cada movimiento o figura y de igual modo respecto al pancracio en suma exceptuando la virtud y la que de ella deriva acuérdate de recorrer en busca de las cosas detalladamente y con su análisis ya que tienda su desprecio transfiere también esto mismo a tu vida entera como es el alma que se haya dispuesta tanto si es preciso ya separarse del cuerpo o extinguirse o dispersarse o permanecer unida mas esta disposición que proceda de una decisión personal no de una simple oposición como los cristianos sino fruto de una reflexión de un modo serio y para que pueda convencer a otro exenta de teatralidad he realizado algo útil a la comunidad en consecuencia me he beneficiado salga siempre a tu encuentro y ten a mano esta máxima y nunca la abandones ¿cuál es tu oficio? ser bueno y ¿cómo se consigue serlo sino mediante las reflexiones? una sobre la naturaleza del conjunto universal y otras sobre la constitución peculiar del hombre en primer lugar fueron escenificadas las tragedias como recuerdo de los acontecimientos humanos y de que es natural que estos sucedan así y también para que no os apesadumbreis en la escena mayor con los dramas que os han divertido en la escena porque se ve la necesidad de que esto acabe así y que lo soporten quienes griten ¡oh citerón! y dicen los autores de dramas algunas máximas útiles por ejemplo sobre todo aquella de si mis hijos y yo hemos sido abandonados por los dioses también eso tiene su justificación y esta otra no irritarse con los hechos y esta cosechar la vida como una espiga grande y otras tantas máximas semejantes y después de la tragedia se representó la comedia antigua que contiene una libertad de expresión aleccionadora y nos sugiere por su propia franqueza no sin utilidad evitar la arrogancia con vistas a algo parecido en cierto modo también Diógenes tomaba esta franqueza y después de esta considera por qué fue acogida la comedia media y más tarde la nueva que en poco tiempo acabó siendo una artificiosa imitación que han dicho también estos poetas algunas cosas provechosas no se ignora pero ¿a qué objetivo apuntó el proyecto total de esta poesía y arte dramático? ¿Cómo se supone de manifiesto el hecho de que no existe otra situación tan adecuada para filosofar como aquella en la que ahora te hallas? Una rama cortada de la rama contigua es imposible que no haya sido cortada también del árbol entero de igual modo un hombre al quedar separado de un hombre ha quedado excluido de la comunidad entera en efecto corta otro la rama sin embargo el hombre se separa él mismo de su vecino cuando le odia y siente aversión e ignora que se ha cercenado al mismo tiempo de la sociedad entera pero al menos existe aquel don de Zeus que constituyó la comunidad puesto que nos es posible unirnos de nuevo con el vecino y ser nuevamente una de las partes que ayudan a completar el conjunto universal sin embargo si muchas veces se da tal separación resulta difícil unir y restablecer la parte separada en suma no es igual la rama que desde el principio ha germinado y ha seguido respirando con el árbol que la nuevamente injertada después de haber sido cortada digan lo que digan los herbicultores crecer con el mismo tronco pero no tener el mismo criterio los que se oponen a tu andadura según la recta razón al igual que no podrán desviarte de la práctica saludable así tampoco te desvíen bruscamente de la benevolencia para con ellos por el contrario mantente en guardia respecto a ambas cosas por igual no solo respecto a un juicio y a una ejecutoria equilibrada sino también respecto a la mansedumbre con los que intentan ponerte dificultades o de otra manera te molestan porque es también signo de debilidad enojarse con ellos al igual que el renunciar a actuar y ceder por miedo pues ambos son igualmente desertores el que tiembla y el que se hace extraño a su pariente y amigo por naturaleza ninguna naturaleza es inferior al arte porque las artes imitan las naturalezas y si es así la naturaleza más perfecta de todas y la que abarca más estaría a una altura superior a la ingeniosidad artística y ciertamente todas las artes hacen lo inferior con vistas a lo superior por tanto también procede así la naturaleza universal y precisamente aquí nace la justicia y de estas proceden las demás virtudes porque no se conservará la justicia caso de que discutamos sobre cosas diferentes o nos dejemos engañar fácilmente y seamos temerarios o veleidosos si no vienen a tu encuentro las cosas cuya persecución y huida te turba sino que en cierto modo tú mismo vas en busca de aquellas serénese al menos el juicio que sobre ellas tiene pues aquellas permanecerán tranquilas y no se te verá ni perseguirlas ni evitarlas la esfera del alma la esfera del alma es semejante a sí misma siempre que ni se extiende en busca de algo exterior ni se repliegue hacia adentro ni se disemine ni se condense sino que brille con una luz gracias a la cual vea la verdad de todas las cosas y la suya interior despreciándose mutuamente se lisonjean unos a otros queriendo alcanzar la supremacía mutuamente se ceden el paso unos a otros cuán grosero y falso es el que dice he preferido comportarme honradamente contigo ¿qué haces hombre? no debe decirse de antemano eso ya se pondrá en evidencia en tu rostro debe quedar grabado al punto tu voz emite tal sonido al instante se refleja en tus ojos al igual que en la mirada de sus amantes de inmediato todo lo descubre el enamorado en suma así debe ser el hombre sencillo y bueno como el hombre que huele a macho cabrío a fin de que el que lo encuentra a la vez que se acerca lo perciba tanto si quiere como si no quiere pero la afectación de la simplicidad es un arma de doble filo nada es más abominable que la amistad del lobo por encima de todo evita eso el hombre bueno sencillo y benévolo tiene estas cualidades en los ojos y no se le ocultan vivir de la manera más hermosa esa facultad radica en el alma caso de que sea indiferente a las cosas indiferentes y permanecerá indiferente siempre que observe cada una de ellas por separado y en conjunto teniendo presente que ninguna nos imprime una opinión acerca de ella ni tampoco nos sale al encuentro sino que estas cosas permanecen inquietas y nosotros somos quienes producimos los juicios sobre ellas mismas y por así decirlo las grabamos en nosotros mismos siéndonos posible no grabarlas y también si lo hacemos inadvertidamente siéndonos posible borrarlas de inmediato porque será poco duradera semejante atención y a partir de ese momento habrá terminado la vida más que tiene de malo que esas cosas sean así si pues es acorde con la naturaleza alégrate con ello y sea fácil para ti y si es contrario a la naturaleza indaga qué te corresponde de acuerdo con tu naturaleza y afánate en buscarlo aunque carezca de fama pues toda persona que busca su bien particular tiene disculpa ¿de dónde ha venido cada cosa y de qué elementos está formada y en qué se transforma y cómo será una vez transformada cómo ningún mal sufrirá en primer lugar qué relación me vincula a ellos que hemos nacido los unos para los otros y yo personalmente he nacido por otra razón para ponerme al frente de ellos como el carnero está al frente del rebaño y el toro al frente de la vacada y remóntate más arriba partiendo de esta consideración si no son los átomos es la naturaleza la que gobierna el conjunto universal si es así los seres inferiores por causa de los superiores y estos los unos para los otros y en segundo lugar cómo se comportan en la mesa en la cama y en lo demás y sobre todo qué necesidades tienen procedentes de sus principios y eso mismo con qué arrogancia lo cumplen en tercer lugar que si son rectitud en esto no hay que molestarse pero si no es así evidentemente lo hacen contra su voluntad y por ignorancia porque toda alma se priva contra su voluntad tanto de la verdad como también de comportarse en cada cosa según su valor por consiguiente les pesa oírse llamados injustos insensatos ambiciosos y en una palabra capaces de faltar al prójimo en cuarto lugar que también tú cometes numerosos fallos y eres otro de su estilo y si bien es verdad que te abstienes de ciertas faltas tienes sin embargo una disposición que te induce a cometerlas aunque por cobardía orgullo o algún defecto te abstengas de las mismas en quinto lugar que tampoco has comprendido enteramente si cometen fallos porque se producen muchos incluso por defecto de administración y en suma es preciso aprender de antemano muchas cosas para poderse manifestar cabalmente sobre una acción ajena en sexto lugar piensa que la vida del hombre es muy corta y dentro de poco todos estaremos enterrados en séptimo lugar que no nos molestan sus acciones porque aquellas se encuentran en los guías interiores de aquellos elimina pues y sea tu propósito desprenderte del juicio como si se tratara de algo terrible y se acabó la cólera ¿cómo conseguirás eliminarlo? pensando que no es un aprobio porque si no fuera el aprobio el único mal forzoso sería que cometieras numerosos fallos y te convirtieras en bandido y hombre capaz de todo en octavo lugar cuantas mayores dificultades nos procuran los actos de cólera y las aflicciones que dependen de tales gentes que aquellas mismas cosas por las que nos encolerizamos y afligimos en noveno lugar que la benevolencia sería invencible si fuera noble y no burlona ni hipócrita porque ¿qué te haría el hombre más insolente si fueras benévolo con él y si dada la ocasión le exhortaras con dulzura y la leccionaras apaciblemente en el preciso momento en que trata de hacerte daño? no hijo hemos nacido para otra cosa no temo que me dañes eres tú quien te perjudicas hijo y demuéstrale con delicadeza y enteramente que esto es así que ni siquiera lo hacen las abejas ni tampoco ninguno de los animales que han nacido para vivir en manada y debes hacerlo sin ironías ni reproches sino con cariño y no como en la escuela ni tampoco para que otro se encuentre a tu lado y te admire antes bien dirígete a él exclusivamente incluso en el caso de que otros te rodeen acuérdate de estos nueve preceptos capitales como dones recibidos de las musas y empieza algún día a ser hombre en tanto vivas debes guardarte por igual de encolerizarte con ellos y de adularles porque ambos vicios son contrarios a la sociedad y comportan daño recuerda en los momentos de cólera que no es viril irritarse pero si lo es la apacibilidad y la serenidad que al mismo tiempo que es más propia del hombre es también más viril y participa este de vigor nervios y valentía no el que se indigna y está descontento porque cuanto más familiarizado esté con la impasibilidad tanto mayor es su fuerza y al igual que la aflicción en síntomas de debilidad así también la ira porque en ambos casos están heridos y ceden y si quieres toma también un décimo bien de musagueta que es propio de locos no admitir que los malvados cometan faltas porque es una pretensión imposible sin embargo convenir que se comporten así con otras personas y pretender que no falten contigo es algo absurdo y propio del tirano principalmente debemos guardarnos sin cesar de cuatro desviaciones del guía interior y cuando las descubras debes apartarlas hablando con cada una de ellas en estos términos esta idea no es necesaria esta es disgregadora de la sociedad esta otra que vas a manifestar no surge de ti mismo porque manifestar lo que no proviene de ti mismo consideralo entre las cosas más absurdas y la cuarta desviación por la que te reprocharás a ti mismo consiste en que la parte más divina que se haya en ti esté sometida e inclinada a la parte menos valiosa y mortal la de tu cuerpo y sus rudos placeres quien no tiene un solo e idéntico objetivo en la vida es imposible que persista durante toda ella único e idéntico no basta lo dicho si no añades eso cuál debe ser ese objetivo porque del mismo modo que no es igual la opinión relativa a todas las cosas que parecen en cierto modo buenas al vulgo sino únicamente acerca de algunas como por ejemplo las referentes a la comunidad así también hay que proponerse como objetivo el bien común y ciudadano porque quien encausa todos sus impulsos particulares a ese objetivo corresponderá con acciones semejantes y según eso siempre será el mismo el ratón del monte y el doméstico su temor y su turbación Sócrates llamaba a las creencias del vulgo la mías espantajos de niños los lacedemonios en sus fiestas solían colocar los asientos para los extranjeros en la sombra pero ellos se sentaban en cualquier sitio en la escritura y en la lectura no iniciarás a otro antes de ser tú iniciado esto mismo ocurre mucho más en la vida esclavo has nacido no te pertenece la razón mi querido corazón ha sonreído censurarán tu virtud profiriendo palabras insultantes pretender un higo en invierno es de locos tal es el que busca un niño cuando todavía no se le ha dado al besar a tu hijo decía Epicteto debes decirte mañana tal vez muera eso es mal presagio ningún mal presagio contestó sino la constatación de un hecho natural o también es mal presagio haber cegado las espigas uva verde uva madura pasa todo es cambio no para el no ser sino para el que ahora no es no se llega a ser bandido por libre designio la máxima es de Epicteto es preciso dijo encontrar el arte de asentir y en el terreno de los instintos velar por la facultad de la atención a fin de que con reserva útiles a la comunidad y acordes con su mérito se controlen en sus impulsos y no sientan aversión por nada de lo que no depende de nosotros no trata en efecto el debate de un asunto de azar dijo sino acerca de estar locos o no decía Sócrates qué queréis tener almas de seres racionales o irracionales de seres racionales de qué seres racionales sanos o malos sanos por qué pues no las buscáis porque las tenemos por qué entonces lucháis y disputáis libro 12 todos los objetivos que deseas alcanzar en tu progreso puedes ya tenerlos si no te los regateas a ti mismo y por recelos es decir caso de que abandones todo el pasado confíes en la providencia al porvenir y endereces el presente hacia la piedad y la justicia exclusivamente hacia la piedad para que ames el destino que te ha sido asignado pues la naturaleza te lo deparaba y tú eras el destinatario de esto hacia la justicia a fin de que libremente y sin artilugios digas la verdad y hagas las cosas conforme a la ley y de acuerdo con su valor no te obstaculice ni la maldad ajena ni su opinión ni su palabra ni tampoco la sensación de la carne que recubre tu cuerpo pues eso incumbirá al cuerpo paciente si pues en el momento en que llegues a la salida dejas todo lo demás y honras exclusivamente a tu guía interior y a la divinidad ubicada en ti si temes no el poner fin un día a tu vida sino el hecho de no haber empezado nunca a vivir conforme a la naturaleza serás un hombre digno del mundo que te engendró y dejarás de ser un extraño a tu patria y dejarás también de admirar como cosas inesperadas suceden cotidianamente y de estar pendiente de esto y de aquello Dios ve todos los guías interiores desnudos de sus envolturas materiales de sus cortezas y de sus impurezas porque gracias a su inteligencia exclusiva tiene contacto solo con las cosas que se han derivado y dimanado de él en estos principios y si tú también te acostumbras a hacer eso acabarás con muchas de tus distracciones pues el que no mira los amasijos de carne que le circundan perderá el tiempo contemplando vestidos casa fama aparato de esta índole y puesta en escena tres son las cosas que integran tu composición cuerpo hálito vital inteligencia de esas dos te pertenecen en la medida en que debes ocuparte de ellas y solo la tercera es propiamente tuya caso de que tú apartes de ti mismo esto es de tu pensamiento cuanto otros hacen o dicen o cuanto tú mismo hiciste o dijiste y cuanto como futuro te turba y sin posibilidad de elección está vinculado al cuerpo que te rodea o a tu hálito con natural y todo cuanto el torbellino que fluye desde el exterior voltea de manera que tu fuerza intelectiva liberada del destino pura sin ataduras pueda vivir practicando por sí mismo la justicia aceptando los acontecimientos y profesando la verdad si tú repito separas de este guía interior todo lo que depende de la pasión lo futuro y lo pasado y te haces a ti mismo como Empédocles una esfera redonda ufana de su estable redondez y te ocupas de vivir exclusivamente lo que vives a saber el presente podrás al menos vivir el resto de tu vida hasta la muerte sin turbación benévolo y propicio con tu divinidad interior muchas veces me he preguntado con admiración como cada uno se siente en más estima que a todos y sin embargo toma en menos consideración su propia opinión personal que la de los demás y por ejemplo si un dios o un sabio maestro se personase junto a uno y le diese la orden de que nada pensara o reflexionara en su interior que no lo expresara al mismo tiempo a gritos ni siquiera un solo día lo aguantaría hasta tal punto respetamos más la opinión de los vecinos sobre nosotros que la nuestra propia como los dioses que un día dispusieron en orden todas las cosas sabia y amorosamente para el hombre pudieron descuidar solo este detalle a saber que algunos hombres extremadamente buenos después de haber establecido con la divinidad como muchísimos pactos y después que gracias a su piadosa actuación y a sus sagrados cultos fueron por mucho tiempo con naturales a la divinidad una vez que han muerto ya no retornan de nuevo sino que se han extinguido para siempre y si efectivamente eso es así sábete bien que si hubiera sido preciso proceder de otro modo lo habrían hecho porque si hubiera sido justo habría sido también posible y si acorde con la naturaleza la naturaleza lo habría procurado precisamente porque no es así si es que ciertamente no es así convéncete de que no es preciso que suceda de este modo porque tú mismo ves tan bien que al pretender eso pleitas con la divinidad y no dialogaríamos así con los dioses de no ser ellos muy buenos y muy justos y si esto es así no habrían permitido que quedara descuidado injustamente y sin razón nada perteneciente al orden del mundo acostúmbrate a todo incluso a cuantas cosas no te merecen confianza porque también la mano izquierda para las demás acciones debido a su falta de costumbre es inútil y sin embargo sostiene con más poder el freno que la derecha pues a este menester está habituada ¿Cómo has de ser sorprendido por la muerte en tu cuerpo y alma? Piensa en la brevedad de la vida en el abismo del tiempo futuro y pasado en la fragilidad de toda materia contempla las causas desnudas de sus cortezas la finalidad de las acciones ¿Qué es la fatiga? ¿Qué el placer? ¿Qué la muerte? ¿Qué la fama? ¿Quién no es culpable de su propia actividad? ¿Cómo nadie es obstaculizado por otro que todas las cosas son opinión? En la práctica de los principios es preciso ser semejante al luchador de Pancracio no al gladiador porque éste deja la espada de la cual se sirve y muere mientras que aquel siempre tiene la mano y no precisa otra cosa sino cerrarla ver qué son las cosas en sí mismas analizándolas en su materia en su causa en su relación ¿Qué privilegio tiene el hombre de no hacer otra cosa sino lo que Dios va a elogiar y aceptar todo lo que Dios le asigne lo consecuente a la naturaleza? No debe censurarse a los dioses porque ninguna falta cometen voluntaria o involuntariamente tampoco a los hombres porque nada falla en que no sea contra su voluntad de manera que a nadie debe censurarse Cuán ridículo y extraño es el hombre que se admira de cualquier cosa que acontece en la vida o bien una necesidad del destino y un orden inviolable o bien una providencia aplacable o un caos fortuito sin dirección La luz de una lámpara hasta extinguirse brilla y no pierde su fulgor ¿Se extinguirán con anterioridad la verdad que en ti reside? ¿La justicia y la prudencia? Respecto a la persona que te ha proporcionado la imagen de su falta ¿Qué sé yo si eso es una falta? Y si realmente ha cometido una falta él mismo se ha condenado ya y así esto es semejante a desgarrarse su propio rostro El que no admite que el malvado cometa faltas se asemeja al que no acepta que la higuera lleve leche en los higos que los recién nacidos lloren que el caballo relinche y cuantas otras cosas son inevitables ¿Qué puede suceder cuando uno tiene una disposición tal? Si en efecto eres vehemente cuida esa manera de ser si no conviene no lo hagas si no es cierto no lo digas provenga de ti este impulso en todo ver siempre qué es lo que hace brotar en ti esa tal imagen y tratar de desarrollarla analizándola en su causa en su materia en su finalidad en su duración temporal en el transcurso de la cual será preciso que tenga su fin date cuenta de una vez que algo más poderoso y más divino posees en tu propio interior que lo provoca las pasiones y que lo que en suma te agita en modo de marioneta ¿Cuál es ahora mi pensamiento? ¿Es el temor? ¿El recelo? ¿Es la ambición? ¿Es otra pasión semejante? En primer lugar no hacer nada al azar ni tampoco sin un objetivo final En segundo lugar no encauzar tus acciones a otro fin que no sea el bien común que dentro de no mucho tiempo nadie será en ninguna parte ni tampoco verás ninguna de esas cosas que ahora estás viendo ni ninguna de esas personas que en la actualidad viven porque todas las cosas han nacido para transformarse alterarse y destruirse a fin de que nazcan otras a continuación que todo es opinión y esta depende de ti acaba pues cuando quieras con tu opinión y del mismo modo que una vez doblado el cabo surge la calma todo está quieto y el golfo sin olas una sola energía cualquiera que ha cesado en el momento oportuno ningún mal sufre por haber cesado tampoco el que ejecutó esta acción por esto mismo a saber por haber cesado sufre mal alguno del mismo modo en efecto el conjunto de todas las acciones que constituyen la vida caso de cesar en el momento oportuno ningún mal experimenta por el hecho de haber cesado ni tampoco el que ha puesto fin oportunamente a este encadenamiento sufre mal y la oportunidad y el límite los proporciona la naturaleza unas veces la naturaleza particular como sucede con la vejez pero generalmente la naturaleza del conjunto universal cuyas partes se transforman para que el mundo en su conjunto permanezca siempre joven y en su pleno vigor y todo lo que conviene al conjunto universal es siempre bello y está en sazón así pues el término de la vida para cada uno no es un mal porque tampoco es un aprobio pues no está sujeto a nuestra elección y no daña a la comunidad y si es un bien porque es oportuno al conjunto universal ventajoso y adaptado a él así el que se comporta de acuerdo con dios es inspirado por un hálito divino y es llevado gracias a sus reflexiones a sus mismos objetivos respecto a lo que haces si lo haces que no sea ni a la aventura ni de un modo distinto a como lo hubieses hecho la justicia misma respecto a los sucesos exteriores piensa que suceden o bien por azar o bien por una providencia y no debes censurar al azar ni recriminar a la providencia expulsa la opinión estás a salvo ¿quién pues te impide expulsarla? siempre que te molestas por algo olvidas que todo se produce de acuerdo con la naturaleza del conjunto universal y también que la falta es ajena y además que todo lo que está sucediendo así siempre sucedía y sucederá y ahora por doquier sucede ¿cuánto es el parentesco del hombre con todo el género humano que no procede al parentesco de sangre o germen sino de la comunidad de inteligencia y olvidaste así mismo que la inteligencia de cada uno es un dios y dimana de la divinidad que nada es patrimonio particular de nadie antes bien que hijos cuerpo y también la misma alma han venido de dios olvidaste también que todo es opinión que cada uno vive únicamente el momento presente y eso es lo que pierde a los que preguntan ¿dónde has visto a los dioses o de dónde has llegado a la conclusión de que existen para venerarlos así? en primer lugar no son visibles a nuestros ojos y luego tampoco yo he visto mi alma y sin embargo la honro así también respecto a los dioses por las mismas razones que compruebo su poder repetidas veces por estas constato que existen y los respeto la salvación de la vida consiste en ver enteramente qué es cada cosa por sí misma cuál es su materia y cuál es su causa en practicar la justicia con toda el alma y en decir la verdad ¿qué queda entonces sino disfrutar de la vida trabando una buena acción con otra hasta el punto de no dejar entre ellas el mínimo intervalo? una sola es la luz del sol aunque la obstaculicen muros montes incontables impedimentos única es la sustancia común aunque esté dividida en innumerables cuerpos de cualidades peculiares una es el alma inteligente aunque parezca estar dividida las restantes partes mencionadas como los soplos y los objetos sensibles carecen de sensibilidad y no tienen relación de parentesco mutuo sin embargo también aquellas las contiene el poder unificador y el peso que las hace converger y la inteligencia en particular tiende a lo que es de su mismo género y se le une y esta pasión comunitaria no encuentra impedimentos ¿qué pretendes? ¿seguir viviendo? ¿percibir las sensaciones los instintos? ¿crecer? ¿cesar de nuevo? ¿utilizar la palabra? ¿pensar? ¿qué cosa entre esas te parece que vale la pena echar de menos? y si cada una de estas te parece bien despreciable inclínate finalmente a ser sumiso a la razón y a Dios pero se oponen en ahorrar estas cosas y enojarse por el hecho de que con la muerte se nos privará de estas mismas facultades ¿qué pequeña parte de tiempo ilimitado y abismal se ha asignado a cada uno? pues rapidísimamente se desvanece en la eternidad ¿y qué pequeña parte del conjunto de la sustancia y qué ínfima también del conjunto del alma y en qué diminuto terrón del conjunto de la tierra te arrastras? considera todas esas cosas e imagina que nada es importante sino actuar como tu naturaleza indica y experimentarlo como la naturaleza común conlleva ¿cómo se sirve de ti el guía interior? que en eso radica todo y lo demás dependa o no de tu libre elección es cadáver y humo lo que más incita a despreciar la muerte es el hecho de que los que juzgan el placer un bien y el dolor un mal la despreciaron pero la persona que considera bueno únicamente lo oportuno y para quien es igual ejecutar muchas acciones de acuerdo con la receta razón que unas pocas y para quien es indiferente contemplar el mundo más o menos a tiempo para ese tampoco la muerte es temible buen hombre fuiste ciudadano en esta gran ciudad ¿qué te importa si fueron 5 o 3 años? porque lo que es conforme a las leyes es igual para todos y cada uno ¿por qué pues va a ser terrible que te destierre de la ciudad? no un tirano ni un juez injusto sino la naturaleza que te introdujo es algo así como el estratego que contrató un comediante lo despidiera de la escena más no he representado los 5 actos sino solo 3 bien has dicho pero en la vida los 3 actos son un drama completo porque fija el término aquel que un día fue responsable de tu composición y ahora lo es de tu disolución tú eres irresponsable en ambos casos vete pues con ánimo propicio porque el que te libera también te es propicio esto es una producción de audiolibros para el alma si te gustó este libro compártelo con tus seres más queridos deja tus reflexiones sobre el audiolibro en los comentarios suscríbete y no dejes de compartir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.